Capítulo 14 Margen vivía en Sweresmode, una residencia de piedra con 50 cuartos reverberantes, en lo alto del Teachtag Teacht. Simrod voló a toda velocidad de sus botas emplumadas, brincó y saltó a lo largo del camino este o este desde el rincón de Tuiten hasta Sotovalle Osui, luego por un camino lateral hasta Sweresmode. Los temibles centinelas de Margen lo dejaron pasar. La puerta principal se abrió a Mesimrod. Entró y encontró a Margen esperándolo ante una gran mesa con un mantel de lino y cubiertos de plata. «Siéntate», dijo Margen, «punto. Tendrás hambre y sed». Ambas cosas. Los sirvientes trajeron fuentes y bandejas, Simrod sació su apetito mientras Margen probaba diversos bocados y escuchaba en silencio mientras Simrod le contaba sus sueños, el encuentro con Melenky y el episodio de la puerta hacia Ayer Lee. «Siento que ella vino a mí bajo presión, de lo contrario su conducta es inexplicable. En un momento me demuestra una cordialidad casi infantil, al siguiente se vuelve totalmente cínica en sus cálculos. Supuestamente quiere 13 gemas de Ayer Lee, pero sospecho que hay otros motivos. Está tan segura de mi apasionamiento que apenas se molesta en disimular. «Huelo la presencia de Tamurelo», dijo Margen, «punto. Si te derrota, me debilitará». Como usa a Melenky, su participación no se puede demostrar. El jugo con la bruja de Smei, luego se cansó de ella. Por venganza ella elaboró dos criaturas de belleza ideal, Melenky y Fat Carphiliot. «Se proponía enloquecer a Tamurelo con Melenky, altiva inalcanzable. Pobre de Smei. Tamurelo prefirió a Fat Carphiliot, que dista de ser altivo. Juntos exploran todas las costas de la conjunción antinatural. ¿Cómo controlaría Tamurelo a Melenky? Lo ignoro, siempre que él esté involucrado. Pues bien, ¿qué debo hacer? Tuya es la pasión. Debes satisfacerla como elijas. ¿Y qué haré con Ayer Lee? Si vas allí como estás ahora, nunca regresarás. Esa es mi sospecha. Me cuesta asociar tanta deslealtad con tanta belleza, dijo Simrod con tristeza, punto. Ella juega un juego peligroso, apostando su ser viviente. También tú, apostando tu ser muerto. Simrod, intimidado por ese pensamiento, se reclinó en la silla. Lo peor de todo es que ella se propone ganar. Y aún así, Margen esperó. Y aún así, ¿qué? Solo eso. Entiendo, Margen sirvió vino en ambas copas, punto. Ella no debe ganar. Entre otras razones, para no complacer a Tamurelo. Ahora, y quizá para siempre, estoy preocupado por el destino. Vi el portento en forma de una alta ola verde mar. Debo encarar el problema y quizá tú dispongas de mi poder aún antes de estar preparado para ello. Preparate, Simrod. Pero antes púrgate de la pasión, y hay un solo medio para este fin. Simrod regresó a Rincón de Tuiten con los pies emplumados. Se dirigió al claro donde había abandonado a Melenck, quien permanecía tal y como la había dejado. Investigó el claro, nadie acechaba en las sombras. 3. Miró el portal, estrías verdes y arremolinadas desdibujaban el pasaje hacia Ayerly. Sacó un ovillo de hilo de su morral. Tras atar el cabo suelto a una fisura del hierro de la puerta, arrojó el ovillo dentro de la abertura. Recogió los siete ramales de tiempo y reingresó en el ámbito común. Las palabras de Melenck aún se suspendían en el aire. Y luego ya lo verás. Debes prometérmelo, Melenck suspiró. Cuando regreses, tendrás todo mi amor, Simrod reflexionó. Y seremos amantes, en cuerpo y espíritu. Lo prometes, Melenck torció la cara y cerró los ojos. Sí. Te alabaré, te acariciaré y podrás disponer de mi cuerpo. ¿Te parece bien? Lo acepto a falta de algo mejor. Dime algo sobre Ayerly y lo que debo buscar. Te encontrarás en una interesante comarca de montañas vivientes. Brahman y Aoyan, pero en general no son más que alardes. Me han dicho que normalmente son benignas. Y si encuentro alguna de otra clase, Melenck lució su sonrisa reflexiva. Entonces evitaremos los sobresaltos y perplejidades a tu regreso. Simrod pensó que esa observación estaba de más. Las percepciones se producen por métodos inusitados. Continuó Melenck con voz distraída. Dio a Simrod tres discos pequeños y transparentes. Punto. Estos apresurarán tu búsqueda. De hecho, sin ellos te volverás loco al instante. En cuanto cruces el portal, póntelos en las mejillas y la frente, son escamas de Sandestine y adaptarán tus sentidos a Ayerly. ¿Qué es esa mochila que llevas? No la había visto antes. Efectos personales. No te preocupes. Háblame de las gemas. Son de trece colores no conocidos aquí. Ignoro cuál es su función, tanto aquí como allá, pero debes encontrarlas y traerlas. Perfecto, dijo Simrod. Ahora bésame, para demostrar buena voluntad. Simrod, eres demasiado frívolo. ¿Y confiado? Melenck pareció titilar, o moverse bruscamente. Ahora sonreía. ¿Confiado? En absoluto. Ahora bien, para entrar en Ayerly, necesitarás esta vaina. Es para protegerte de las emanaciones. Toma también esto. Le dio un par de escorpiones de hierro que se arrastraban en el extremo de unas cadenas de oro. Punto. Se llama Nakai Akuya. Uno te llevará allí, el otro te traerá aquí. No necesitas nada más. ¿Esperas aquí? Sí, querido Simrod. Ahora bé. Simrod se envolvió en la vaina, se puso las escamas de Sandestin en la frente y las mejillas, y cogió los amuletos de hierro. Akuya. Llévame a Ayerly. Entró en el pasaje, asió el ovillo de hilo y avanzó. Lo envolvieron fluctuaciones verdes y palpitantes. Un viento verde lo arrastró, una fuerza malva y azul lo impulsó en otras direcciones. El cordel se deslizaba entre los dedos. El escorpión de hierro conocido como Akuya dio un gran salto y llevó a Simrod hacia Ayerly, pasando por una luminosidad fugaz. Capítulo 15. En Ayerly las condiciones eran menos favorables de lo que Simrod había esperado. La vaina de material de Sandestin carecía de consistencia y permitía que el sonido y otras dos sensaciones irerlesas, el toice y el gliri, le castigaran las carnes. Los insectos de hierro, Aka y Akuya, de inmediato se transformaron en montículos de ceniza. La estofa de Ayerly era perversamente maligno o tal vez, pensó Simrod, las criaturas no habían sido Sandestins. Además, los discos que debían adaptarle la percepción no estaban bien sintonizados, y Simrod experimentó sorprendentes dislocaciones, un sonido que le llegó como un chorro de líquido maloliente, otros aromas eran conos rojos y triángulos amarillos que desaparecieron cuando ajustó los discos. La visión se expresaba como líneas tensas que cruzaban el espacio, goteando fuego. Tanteó los discos, probando diversas orientaciones, temblando ante increíbles dolores y sonidos que se le arrastraban por la piel con patas de araña, hasta que por accidente las percepciones establecieron contacto con las regiones adecuadas de su cerebro. Las sensaciones desagradables se redujeron, al menos de momento, y Simrod, agradecido, examinó Ayerly. Captó un paisaje de gran extensión salpicado de aisladas montañas de un gris amarillento que culminaban en ridículas caras semi-humanas. Todas las caras miraban hacia arriba con expresión reprobatoria. Algunas hacían muecas y gestos cataclísmicos, otras emitían atronadores eructos de desdén. Las más destempladas sacaban un par de lenguas de color hígado de las que chorreaban gotas de magma que al caer tintineaban como campanillas. Un par de ellas escupieron chorros de sonido verde y siseante, Simrod los eludió y golpearon otras montañas, causando nuevas perturbaciones. Simrod, siguiendo las instrucciones de Margen, gritó con voz amistosa. Caballeros, caballeros. Calma. A fin de cuentas, soy un huésped en vuestros notables dominios, y merezco vuestra consideración. Una gran montaña que estaba a gran distancia rugió en un crescendo. Hubo otros que se decían huéspedes, pero resultaron ser ladrones y depredadores. Vinieron a quitarnos nuestros huevos de trueno, ahora no confiamos en nadie. Requiero a las montañas Mank y el Fard que se concatenen sobre tu sustancia. De nuevo Simrod reclamó atención. No soy lo que creéis. Los grandes magos de las Islas Hélder admiten los daños que habéis sufrido. Se maravillan ante vuestra estoica paciencia. De hecho, me han enviado aquí para elogiar esas virtudes y vuestra excelencia en general. Jamás observé magma arrojado con tal precisión. Jamás he visto gestos tan grotescos. Eso es fácil de decir, gruñó la montaña que había hablado antes. Más aún, declaró Simrod, mis colegas y yo compartimos vuestro odio por los ladrones y depredadores. Hemos matado a vanos y ahora deseamos devolver el botín. Caballeros, tengo aquí tantos huevos de trueno como fue posible recobrar en tan corto tiempo. Abrió la mochila y dejó caer varios guijarros. Las montañas manifestaron recelo y desconcierto, y varias escupieron chorros de magma. Un pergamino surgió de la mochila de Simrod. Él lo cazó al vuelo y leyó. Yo, Margen, escribo estas palabras. Ahora sabes que la belleza y la fe no son cualidades intercambiables. Después de que engañaste a la bruja Melen con un hiato, ella realizó un truco similar y te quitó tus huevos de trueno para que las montañas te golpearan con sus chorros de magma. Sospeché dicho truco y me mantuve alerta para obrar un tercer hiato, durante el cual repuse en tu morral los huevos de trueno y todo lo demás que ella te había robado. Continúa como antes, pero ten cuidado. Simrod gritó a las montañas. Y ahora, los huevos de trueno. Buscó a tientas en el morral y extrajo una bolsa. Con un ademán elegante desparramó el contenido en una protuberancia cercana. Las montañas se aplacaron. Una de las más notables, a 80 kilómetros de distancia, proyectó un mensaje. Bien hecho. Acepta nuestra cordial bienvenida. ¿Te propones permanecer aquí mucho tiempo? Tareas urgentes requieren mi retorno casi inmediato. Solo quería devolveros vuestra propiedad y observar vuestros espléndidos logros. Permíteme explicarte algunos aspectos de nuestra querida comarca. Ante todo debes comprender que nos suscribimos a tres religiones que compiten entre sí, la doctrina de la cintura arcoide, el macrolito amortajado, que personalmente considero una falacia, y la noble alarma desamparadora. Estas difieren en detalles significativos. La montaña se esplayó en sus explicaciones, proponiendo analogías y ejemplos y a veces poniendo gentilmente a prueba la comprensión de Simrod. Apasionante, dijo al fin Simrod. Mis ideas han sufrido profundas alteraciones. Es una pena que debas irte. Vas a regresar con más huevos de trueno. Cuanto antes. Entre tanto, quisiera llevarme algunos recuerdos, para mantener a Aiderly en mi memoria. No hay problema. ¿Qué es lo que te agradaría? Bien. ¿Qué me dices de los pequeños objetos relucientes de muchos y cautivantes colores, trece en total? Me gustaría eso. Te refieres a las floridas pústulas que se acumulan alrededor de algunos de nuestros orificios. Las consideramos chancros, con perdón de la palabra. Llévate cuantas desees. En ese caso, tantas como entren en este morral. Solo podrás llevar un grupo. Manc, y disc. Una partida de vuestras pústulas más selectas, por favor. Ahora, volviendo a nuestro comentario sobre las anomalías teológicas, ¿cómo concilian vuestros sabios las diversas y extravagantes visiones a que hicimos referencia? Bien, en general, mezclan lo malo con lo bueno. Aja. Eso concordaría con el gnosticismo original, como he sospechado durante mucho tiempo. Bien, quizá los sentimientos fuertes no sean sabios. Has empacado los recordatorios. Bien. Por cierto, ¿cómo regresarás? Veo que tus sandestines se han convertido en polvo. Solo necesito seguir esta línea hasta el portal. Una ingeniosa teoría. Revela una lógica totalmente nueva y revolucionaria. Una montaña lejana mostró su desagrado escupiendo un chorro de magma azul. Como de costumbre, los conceptos de Dodar bordean casi supersticiosamente lo inconcebible. En absoluto, replicó Dodar. Una última anécdota para ejemplificar mi punto de vista. No, veo que Simrod está ansioso por partir. Que tengas un viaje agradable. Simrod avanzó tanteando el hilo, a veces en varias direcciones al mismo tiempo, a través de nubes de música amarga, y del blando vientre de lo que caprichosamente consideró ideas muertas. Vientos verdes y azules soplaban desde abajo y arriba con tal fuerza que temió que se cortara el hilo, que parecía haber adquirido una curiosa plasticidad. Al fin, el ovillo recobró su dimensión original y Simrod supo que debía estar cerca de la abertura. Se topó con un Sandestin con forma de niño de cara rozana, sentado en una piedra y aferrado a la punta del hilo. Simrod se detuvo. El Sandestin se hirguió lánguidamente. ¿Llevas trece gemas? Así es, y ahora estoy preparado para regresar. Dame las gemas. Debo llevarlas a través del vórtice. ¿Será mejor que las lleve yo? Dijo Simrod con desconfianza. Punto. Son demasiado delicadas para confiarlas a un subalterno. El Sandestin arrojó a un lado el cabo suelto del hilo y desapareció en una niebla verde, y Simrod se quedó haciendo un inútil ovillo de hilo. El tiempo pasó. Simrod esperó, cada vez más incómodo. El manto protector se había deteriorado mucho y los discos de percepción presentaban imágenes poco fiables. El Sandestin regresó, con aire de quien no tiene nada mejor que hacer. Traigo las mismas órdenes de antes. Dame las gemas. Me niego. ¿Acaso tu ama me considera tan bolo? El Sandestin se marchó entre una maraña de membranas verdes, mirando sardónicamente por encima del hombro. Simrod suspiró. Se le había demostrado una deslealtad total. Extrajo del moral los artículos que le había dado Margen, un Sandestin de la especie conocida como hexamorfo, vanas cápsulas de gas y una teja donde estaba inscrito el hechizo del impulso invencible. Llévame de regreso a través del vórtice, le dijo Simrod al Sandestin, de vuelta al claro de rincón de tu ítem. Tus enemigos han cerrado el esfínter. Debemos ir por las cinco hendeduras y una perturbación. Usa gas y prepárate para emplear el hechizo. Simrod se rodeó con el gas de una de las vejigas, y el gas lo envolvió como jarabe. El Sandestin lo condujo durante mucho tiempo y al fin le permitió descansar. Ponte cómodo. Debemos esperar. Transcurrió un tiempo cuya duración Simrod no pudo calcular. Prepara el hechizo, dijo el Sandestin. Simrod llevó las sílabas a su mente, y las runas se desvanecieron de la teja, dejando un objeto en blanco. Ahora, di tu hechizo. Simrod se encontró en el claro a donde había ido con Melenck. Ella no estaba por ninguna parte. Era el atardecer de un gris y frío día de otoño o invierno. Nubes bajas colgaban sobre el claro, los árboles circundantes alzaban ramas desnudas, delineando el cielo de negro. En la ladera del peñasco ya no se veía una puerta de hierro. Esa noche de invierno, el sol risueño y la luna plañidera estaba tibia y cómoda, apenas con huéspedes. Hoxan el posadero saludó a Simrod con una gentil sonrisa. Me alegra verte. Temía que hubieras tenido un accidente. Tus temores eran bastante acertados. No es novedad. Todos los años hay personas que desaparecen extrañamente de la feria. La ropa de Simrod estaba hecha jirones y la tela estaba algo podrida, cuando se miró en el espejo vio unas mejillas enjutas, unos ojos saltones y una piel tan manchada como madera podrida. Después de cenar se quedó reflexionando junto al fuego. Pensó que Melencle había enviado a Aiderly por una de varias razones, para adquirir las trece gemas de color, para asegurarse de su muerte o ambas cosas. Su muerte parecía ser el propósito primordial. De lo contrario, le habría permitido traer las gemas. A costa de su virtud, Simrod sonrió. Burlaría su promesa tal como había burlado su buena fe. Por la mañana Simrod pagó su cuenta, se ajustó las plumas a sus nuevas botas y se marchó de rincón de Tuiten. Cuando llegó a Trilda, el prado lucía desolado y lúgubre bajo las nubes bajas. Una nueva desolación rodeaba la residencia. Simrod se acercó despacio y se detuvo a examinar el lugar. La puerta estaba entorneada y desvencijada. Al entrar, encontró el cadáver de Grofinet, lo habían colgado de las vigas cabeza abajo y lo habían quemado en el fuego, tal vez para obligarle a revelar dónde estaban los tesoros de Simrod. A juzgar por lo que se veía, primero habían asado la cola de Grofinet, centímetro a centímetro, en un brasero. Al final le habían puesto la cabeza en las llamas. Sin duda, en un ataque de histeria, había gritado lo que sabía, sufriendo tanto por su debilidad como por el fuego que tanto temía. Y luego, para silenciar sus alaridos, alguien le había partido la caracha muscada con un hacha. Simrod miró debajo del hogar, pero el objeto anudado que representaba su colección de artefactos mágicos no estaba. Lo sospechaba. Tenía habilidades rudimentarias, conocía un par de trucos de charlatán, un par de hechizos. Simrod, que nunca había sido un gran mago, ahora apenas era un mago. Melenc. Ella había creído en él tan poco como él en ella. Aún así, él no le habría causado un gran daño, mientras que ella había cerrado el portal para que muriera en Ayerly. Melenc, malvada Melenc. Pagarás por tus delitos. Escapé y vencí, pero en la ausencia que causaste yo perdí mis pertenencias, y Grofinet perdió la vida. Sufrirás en la misma proporción. Así despotricaba Simrod mientras paseaba por la casa. Los que habían asaltado Trilda en su ausencia también debían ser capturados y castigados. ¿Quiénes serían? El ojo doméstico. Preparado para tales contingencias. Pero antes sepultaría a Grofinet, y así lo hizo, en una glorieta detrás de la casa, junto con las pequeñas pertenencias de su amigo. Terminó a la luz evanescente del atardecer. Regresó adentro, encendió todas las lámparas y prendió un fuego en el hogar. Trilda aún lucía lúgubre. Simrod bajó el ojo doméstico de la viga y lo puso en la mesa tallada de la sala, donde, una vez estimulado, recreó lo que había observado en ausencia de Simrod. Los primeros días habían transcurrido sin incidentes. Grofinet cumplía celosamente con sus deberes y todo andaba bien. Luego, en una ganguida tarde de verano, el anunciador exclamó. Veo a dos extraños de especie desconocida. Se aproximan desde el sur. Grofinet se apresuró a ponerse el casco y a plantarse en la puerta, en lo que consideraba una actitud de autoridad. Extraños, gritó, punto. Tened la bondad de deteneros. Esto es Trilda, residencia del mago Simrod, y de momento bajo mi protección. Como no veo razones para que estéis aquí, tened la cortesía de seguir vuestro camino. Te solicitamos un refrigerio, una hogaza, un trozo de queso, un vaso de vino, y continuaremos nuestro viaje, contestó una voz. No os acerquéis más. Os llevaré comida y bebida a donde estáis, pero luego debéis reanudar la marcha enseguida. Tales son mis órdenes. Caballero, haz lo que juzgues apropiado. Grofinet, halagado, se volvió, pero de inmediato lo capturaron y lo sujetaron con correas de cuero, y así empezaron los espantosos acontecimientos de la tarde. Los intrusos eran dos, un hombre alto y apuesto con ropa y modales de caballero, y su subalterno. El caballero tenía un físico delicado y grácil, pelo negro y lustroso que enmarcaba rasgos armónicos. Llevaba ropa de cuero verde, con una capa negra y espada larga propia de su condición. El segundo ladrón era más bajo y corpulento. Sus rasgos parecían comprimidos, retorcidos y abigarrados y poco esclarecidos. Un bigote marrón le caía sobre la boca. Sus brazos eran gruesos, y las delgadas piernas parecían dolerle al caminar, de modo que su andar era vacilante. Él torturaba a Grofinet mientras el otro, apoyado en una mesa, bebía vino y proponía ideas. Todo terminó. Grofinet colgaba humeando y, por fin, pudieron sacar del esconderijo la caja plegada de artefactos. Hasta ahora, todo ha ido bien, dijo el caballero de pelo negro coma, pero Simrod ha ocultado sus tesoros con un acertijo. Aún así, no nos fue mal. Es un momento feliz. He trabajado con afán. Ahora puedo descansar y disfrutar de mis riquezas. El caballero rió con indulgencia. Me alegro por ti. Tras una vida de cortar cabezas, estirar el potro y retorcer narices, te has convertido en una persona importante, incluso encumbrada. ¿Te convertirás en caballero? No. Mi cara me delata, he aquí un ladrón y un verdugo. Así sea, buenos oficios ambos, y bravo por mis estropeadas rodillas, que me impiden practicarlos. Una lástima. Tus habilidades son raras de encontrar. En verdad, he perdido el gusto por degollar a la luz del fuego, y en cuanto al robo, mis pobres rodillas ya no me lo permiten. Se tuercen hacia ambos lados y chasquean. Aún así, no me negaré algún acto de ratería para divertirme. ¿Y dónde iniciarás tu nueva carrera? Iré a Dajau y allí seguiré las ferias, quizás hasta me haga cristiano. Si me necesitas, deja un mensaje en Avalon, en el lugar que te mencione. Simrod voló a Sweresmoth con los pies emplumados. Había un letrero en la puerta. La tierra está agitada y el futuro es incierto. Margen debe renunciar a su tranquilidad para resolver los problemas del destino. A sus visitantes pide excusas por su ausencia. Los amigos y las personas necesitadas pueden buscar refugio aquí, pero no garantizo mi protección. Para quienes tienen malas intenciones, no necesito decir nada. Ellos ya saben. Simrod escribió un mensaje y lo dejó en la mesa del salón principal. Tengo poco que decir, excepto que fui y volví. En mis viajes las cosas salieron según lo planeado, pero hubo pérdidas en Trilda. Espero regresar dentro de un año, o tan pronto como se haya hecho justicia. Dejo a tu cuidado las gemas de trece colores. Comió de la despensa de Margen y durmió en un diván del vestíbulo. Por la mañana se vistió de músico ambulante, gorra verde con penacho de plumas de búho, pantalones ceñidos de sarga verde, túnica azul y capa marrón. En la gran mesa encontró una moneda de plata, una daga y un pequeño y raro instrumento que producía vividas tonadas casi por propia iniciativa. Simrod se guardó la moneda en el bolsillo, se puso la daga en la cintura, se colgó el instrumento del hombro. Luego se marchó de Esweresmo y atravesó el bosque de Tentrevals rumbo a Dajau. Capítulo 16 En una celda con forma de campana de cuatro metros de diámetro y a veintiún metros bajo tierra, un día se distinguía de otro por nimiedades, el goteo de la lluvia, un atisbo del cielo azul, una migaja de más en las raciones. Ahí las registraba el transcurso de los días colocando guijarros en un saliente. Diez guijarros en la zona unidad equivalían a un guijarro en la zona decena. Cuando se cumplieron nueve decenas y nueve unidades, ahí las puso un guijarro en la zona de la centena. Le daban una hogaza, una jarra de agua y un manojo de zanahorias o nabos, o una cabeza de repollo cada tres días, mediante un cesto que bajaban desde el exterior. Ahí la se preguntaba a menudo cuánto viviría. Al principio yacía inerte, apático. Al fin, con un gran esfuerzo, se obligó a hacer ejercicio, flexiones, saltos, giros. Al recobrar el tono muscular, recuperó el ánimo. La fuga no era imposible. ¿Pero cómo? Trató de cavar huecos en la pared de piedra, las proporciones y la configuración de la celda garantizaban el fracaso de este plan. Trató de levantar las piedras del suelo para apilarlas y llegar al conducto, pero las junturas eran demasiado firmes y las losas demasiado pesadas, así que también descartó esta idea. Transcurrieron los días y los meses. En el jardín, los días y los meses también pasaban y Sulderun engordaba con el niño concebido por ella y Ailas. El rey Kasmir había prohibido el acceso al jardín, salvo a una criada sordomuda. Sin embargo, el hermano Unfred, por ser sacerdote, se consideraba libre de la prohibición, y visitó a Sulderun al cabo de tres meses. Sulderun toleró su presencia con la esperanza de recibir noticias, pero el hermano Unfred no podía decirle nada. Este sospechaba que Ailas había sentido todo el peso de la ira del rey Kasmir y como ella también creía lo mismo, no hizo más preguntas. El hermano Unfred intentó seducirla varias veces, ocasiones en las que Sulderun se encerraba en la capilla. Y el hermano Unfred se marchaba sin advertir que el vientre de Sulderun había empezado a crecer. Tres meses después regresó, y el embarazo de Sulderun era entonces evidente. Sulderun, querida mía, estás engordando, observó irónicamente el hermano Unfred. Sin decir palabra, Sulderun se levantó y entró en la capilla. El hermano Unfred reflexionó un instante y fue a consultar su registro. Calculó a partir de la fecha de la boda y llegó a una fecha aproximada de nacimiento. Como la concepción se había producido varias semanas antes de la boda, su cálculo tenía varias semanas de error, un detalle que el hermano Unfred no advirtió. Lo importante era el embarazo, ¿cómo podría aprovechar esa información que sólo él parecía conocer? Pasaron varias semanas. El hermano Unfred preparó mil planes, pero ninguno le ofrecía demasiadas ventajas, así que contuvo la lengua. Sulderun comprendía las especulaciones del hermano Unfred. Su preocupación crecía a medida que se acercaba el día del alumbramiento. Tarde o temprano el hermano Unfred hablaría con el rey Casimir para revelar, con esa rara mezcla de humildad e impudor, el precioso secreto. ¿Qué haría entonces? Su imaginación no se atrevía a llegar tan lejos. Ocurriera lo que ocurriese, no sería de su agrado. El tiempo se acortó. Presa del pánico, Sulderun subió camino arriba y se encaramó a la pared. Se ocultó en un sitio desde donde podía mirar a los campesinos que iban y venían del mercado. El segundo día interceptó a Ijirme, quien, tras susurrar exclamaciones de asombro, trepó por las piedras y entró en el jardín. Lloró y abrazó a Sulderun, y quiso saber por qué había fallado el plan de fuga. Todo había estado tan bien preparado. Sulderun lo explicó como pudo. ¿Qué sucedió con Ailas? Sulderun lo ignoraba. El silencio era siniestro. Daban a Ailas por muerto. Juntas lloraron de nuevo y Ijirme maldijo al tirano que infligía tales desdichas a su hija. Ijirme contó los meses y los días. Calculó el tiempo según los ciclos lunares, y así determinó una probable fecha de alumbramiento. Esa fecha estaba cerca, quizá cinco días, quizá diez, no más, y todo sin los menores preparativos. Escaparás esta noche, declaró Ijirme. Sulderun rechazó la idea enfáticamente y dijo. Serías la primera sospechosa, y te ocurrirían cosas terribles. ¿Qué será del niño? Te lo arrebatarán. Sulderun no pudo contener el llanto, y Ijirme la abrazó. Escucha esta idea tan astuta. Mi sobrina es retrasada. Tres veces ha quedado encinta del palafrenero, otro retrasado. Los dos primeros niños murieron enseguida, por pura confusión. Ella ya tiene los síntomas y pronto dará a luz a su tercer hijo, a quien nadie quiere, y menos ella. Alégrate. De algún modo salvaremos la situación. Hay muy poco que salvar, dijo Sulderun con tristeza. Ya veremos, dijo Ijirme. La sobrina de Ijirme dio a luz a su bebé, una niña, según lo que se veía. Como sus predecesores, sufrió convulsiones, soltó unos chillidos y murió sofocada. Guardaron el cadáver en una caja, el hermano Unfred le dedicó unas palabras pias. La sobrina se había convertido al cristianismo y Ijirme se llevó la caja para enterrar a la niña. Al mediodía del día siguiente, comenzaron para Sulderun y los dolores de parto. Cuando la puesta de sol era inminente, ojerosa, demacrada pero relativamente alegre, dio a luz un varón a quien llamó Drun, por un héroe de Nahan que regía los mundos de Arturus. Ijirme lavó a Drun y le vistió con ropa limpia. Por la noche regresó con una pequeña caja. Bajo los olivos cavó una fosa donde sepultó sin ceremonias a la niña muerta. Rompió la caja y la quemó en el hogar. Sulderun esperaba ansiosamente, acostada en el diván. Ijirme esperó a que las llamas murieran y el niño estuviera dormido. Ahora debo irme. No te diré a dónde irá Drun, por si acaso, para protegerlo de Kashmir. En un par de meses, tú desaparecerás, irás al encuentro de tu hijo y vivirás sin más pesares, o eso espero. Ijirme, tengo miedo, murmuró Sulderun. Ijirme encogió los robustos hombros. A decir verdad, yo también tengo miedo. Pero, ocurra lo que ocurra, hemos hecho todo lo que podíamos hacer. El hermano Unfred estaba sentado a una mesa de evano y marfil frente a la reina Solas. Estudiaba con gran concentración un conjunto de tablillas de madera, cada cual tallada con inscripciones herméticas sólo comprensibles para él. A ambos lados de la mesa ardían velas de cera de valla de laurel. El hermano Unfred se inclinó hacia adelante con asombro. ¿Cómo es posible? ¿Otro niño nacido dentro de la familia real? La reina Solas soltó una risa gutural. Eso, Unfred, es una broma o un disparate. Los signos son claros. Una estrella azul cuelga en la gruta de la ninfa Merleach. Cambianus asciende hacia la séptima, aquí y allá hay otros nacientes. Querida reina, debes pedir una escolta y realizar una inspección. Que tu sabiduría sea la prueba. ¿Inspección? ¿Quieres decir? La voz de Solas se apagó. Sólo sé lo que muestran las tablillas. Solas se puso de pie y llamó a varias damas de la sala contigua. Venid. Me agradaría caminar al aire libre. El grupo, parloteando, riendo y quejándose del inesperado ejercicio, caminó por la arcada, atravesó la poterna y bajó por las rocas hasta la capilla. Suldrun apareció. Supo de inmediato a que habían venido. La reina Solas la inspeccionó críticamente. Suldrun, ¿qué es este disparate? ¿Qué disparate, real madre? Que estabas encinta. Veo que no es así, por lo cual estoy agradecida. Sacerdote, tus tablillas te han engañado. Señora, las tablillas rara vez se equivocan. Pero puedes verlo con tus propios ojos. El hermano Humphred frunció el ceño y se acarició la barbilla. Ahora no está encinta, por lo que parece. La reina Solas lo miró un instante, luego se acercó a la capilla y miró adentro. Aquí no hay ningún niño. Entonces debe estar en otra parte. Exasperada, la reina Solas se volvió hacia Suldrun. Dinos la verdad, de una vez por todas. Si hay un cómplice, será fácil descubrirlo, añadió pensativamente el hermano Humphred. Suldrun le clavó una mirada de desprecio. Dí a luz una hija. Abrió los ojos al mundo, vio la crueldad en que se debe vivir esta vida y cerró los ojos de nuevo. La sepulté allá con gran pesar. La reina Solas hizo un gesto de frustración y llamó a un paje. Ve a buscar al rey. Esto es asunto suyo, no mío. Ante todo, jamás habría encerrado a la muchacha aquí. El rey Kasmir llegó con un pésimo humor que ocultó tras una expresión impasible. ¿Qué ha sucedido? Le preguntó a Suldrun. He tenido una niña. Murió. Kasmir recordó la predicción de Desmay relacionada con el hijo primogénito de Suldrun. Niña. Una niña. A Suldrun le costaba mentir. Asintió con un gesto. La enterré en la lalera. El rey Kasmir estudió el círculo de caras y señaló a Humphred. Sacerdote, con tus bodas melindrosas y tu cháchara afectada, tú eres el hombre indicado para este trabajo. Trae el cadáver. Hirviendo de furia contenida, el hermano Humphred agachó humildemente la cabeza y fue hasta la tumba. Bajo los últimos rayos del sol de la tarde, removió la tierra negra con sus manos blancas y delicadas. A un pie de la superficie encontró el paño en que habían amortajado a la niña muerta. Mientras apartaba la tierra, el hermano entreabrió el paño y vio la cabeza. Se detuvo un instante. Imágenes y ecos de presencias pasadas le cruzaron la mente. Las imágenes y ecos se rompieron y desvanecieron. Alzó a la niña muerta, la llevó hasta la capilla y la depositó ante el rey Kasmir. El hermano Humphred miró a Suldrun a los ojos, y en esa sola mirada comunicó a Suldrun todo el rencor que le guardaba por sus rechazos. Señor, dijo el sacerdote, he aquí el cadáver de una niña. No es la hija de Suldrun. Celebré ritos finales sobre esta niña hace tres o cuatro días. Es la hija bastarda de una tal Mehuet, y el padre es el palafrenero Ralph. El rey Kasmir soltó una carcajada. Y así pensaban engañarme, miró a su comitiva e interpeló a un sargento. Ve con el sacerdote y el cadáver a ver a la madre y averigua qué ha sucedido. Si han canjeado los niños, trae contigo al que está vivo. Los visitantes abandonaron el jardín, dejando a Suldrun a solas a la luz de una luna creciente. El sargento visitó a Mehuet con el hermano Humphred, y la muchacha pronto les dijo que había entregado el cadáver a Higierme para que lo enterrara. El sargento regresó a Haydien no sólo con Mehuet, sino también con Higierme. Higierme habló humildemente al rey Kasmir. Señor, si actúe mal, ten la certeza de que lo hice por amor a tu bendita hija, la princesa Suldrun, quien no merece tanta pesadumbre. El rey Kasmir entornó los ojos. Mujer, ¿declaras que he juzgado incorrectamente a la desobediente Suldrun? Señor, no quiero faltarte el respeto, pero entiendo que deseas oír la verdad de labios de tus súbditos. Creo que fuiste demasiado severo con la pobre niña. Te ruego que le permitas vivir una vida feliz con su propio hijo. Ella agradecerá tu misericordia, así como yo y todos tus súbditos, pues no ha hecho ningún mal en toda su vida. Se impuso el silencio. Todos los presentes observaban furtivamente al rey Kasmir, que a su vez reflexionaba. Desde luego, pensó Kasmir, la mujer tenía razón, pero demostrar misericordia era como admitir que había sido excesivamente riguroso con su hija. No pudo ver ninguna salida gracil. Ya que la misericordia no era práctica, sólo podía reafirmar su posición anterior. Y Hirme, tu lealtad es admirable. Ojalá mi hija me hubiera prestado un servicio similar. No revisaré su caso aquí y ahora, ni explicaré el aparente rigor de su castigo, salvo para declarar que, como princesa real, su primer deber es hacia el reino. No hablemos más de este asunto. Ahora me refiero al hijo alumbrado por la princesa Sulderun en lo que parece haber sido un matrimonio legal, con lo cual el niño es legítimo, y por tanto objeto de mi preocupación. Debo ahora pedir al senescal que te envíe con una escolta apropiada, para que podamos recibir al niño en Haidien, su hogar. Y Hirme pestañeó, titubeando. Puedo preguntar, señor, sin intención de ofenderte, ¿qué será de la princesa Sulderun, ya que el niño es de ella? De nuevo el rey Kasmir meditó su respuesta. De nuevo hablo suavemente. Eres admirablemente terca en tu preocupación por nuestra discola princesa. Primero, en cuanto al matrimonio, lo declaro nulo y contrario a los intereses del Estado, aunque el niño es indudablemente legítimo. En cuanto a la princesa Sulderun, llegaré hasta aquí, si ella admite sumisamente su error, si afirma su intención de actuar de ahora en adelante en plena obediencia de mis órdenes, puede regresar a Haidien y asumir la condición de madre de su hijo. Pero primero, e inmediatamente, iremos a buscar al niño. Y Hirme se relamió los labios, se enjugó la nariz con el dorso de la mano, miró a diestra y siniestra. Majestad aventuró, tu edicto es muy bondadoso. Te pido permiso para llevar estas palabras de esperanza a la princesa Sulderun, y aliviar su pena. Puedo ir ahora al jardín. El rey Kasmir asintió hurañamente. Puedes hacerlo, en cuanto sepamos dónde encontrar al niño. Majestad, no puedo revelar el secreto de la princesa. Ten la generosidad de traerla aquí y permitir que ella te dé la buena nueva. El rey Kasmir entornó los ojos. No antepongas la lealtad a la princesa por encima de tu lealtad hacia mí, tu rey. Haré la pregunta una vez más, solamente. ¿Dónde está el niño? Señor, gimió Ijirme coma, te suplico que se lo preguntes a Sulderun. El rey Kasmir ladeó la cabeza y movió la mano, señales familiares para sus servidores, que se llevaron a Ijirme del salón. Esa noche, mientras dormía, Sulderun se sobresaltó al oír alaridos que venían del Piniador. No pudo identificar el sonido, y trató de no prestarle atención. Padraig, el tercer hijo de Ijirme, atravesó el Urquial para ir hasta el Piniador y se arrojó sobre Sirlin. Basta. Ella no te lo dirá, pero yo sí. Acabo de regresar de Glimbud, donde dejé al maldito crío. Allí lo encontraréis. Sirlin dejó de atormentar las estiradas carnes y pasó el informe al rey Kasmir, quien de inmediato envió una partida de cuatro caballeros y dos nodrizas en un carruaje para recobrar al niño. Luego preguntó a Sirlin. ¿Dijo algo esa mujer? No, majestad. Se niega a hablar. Prepárate para cortar una mano y un pie a su esposo y cada uno de sus hijos, a menos que ella diga las palabras. Ijirme vio los siniestros preparativos con ojos empañados. Mujer, dijo Sirlin. Una partida se dirige a Limbud para atraer al niño. El rey insiste en que, para obedecer su orden, tú respondas a su pregunta. De lo contrario, tanto tu esposo como tus hijos perderán una mano y un pie. Te pregunto, ¿dónde está el niño? Habla, madre, exclamó Padraig. Ya no tiene sentido que calles. El niño está en Limbud, gimió Ijirme. Ahí tenéis. Sirlin liberó a los hombres y los hizo salir al Urquial. Luego tomó una pinza, tiró de la lengua de Ijirme y la cortó en dos. Cauterizó la herida con un hierro candente, y tal fue el último castigo infligido a Ijirme por Kasmir. En el jardín el primer día transcurrió despacio, como si cada instante se acercara tímidamente, de puntillas, para atravesar el presente y perderse entre las sombras del pasado. El segundo día fue brumoso, menos tenso, pero el aire parecía henchido de portentos. El tercer día, aún brumoso, parecía lento y despojado de sensibilidad, pero inocente y dulce, como preparado para la renovación. Ese día Suldrun caminó despacio por el jardín, parándose en ocasiones a tocar un tronco de árbol, o la superficie de una piedra. Recorrió la playa con la cabeza gacha, y sólo una vez se detuvo a mirar el mar. Luego subió por el sendero para sentarse entre las ruinas. Pasó la tarde, un tiempo dorado de ensoñación, y los riscos de piedra abarcaban el universo entero. El sol se hundió con suavidad y lentitud. Suldrun cabeceó pensativamente, como si vislumbrara una certidumbre, aunque las lágrimas le bajaban por las mejillas. Despuntaron las estrellas. Suldrun bajó hasta el año sotilo y, bajo la pálida luz de las estrellas, se colgó. La luna, asomando sobre el risco, alumbró una forma inerte y un rostro dulce y triste, ya demudado por su nuevo conocimiento. Capítulo 17 En el fondo de la mazmorra, Ailas ya no se consideraba solo. Con gran paciencia había dispuesto doce esqueletos a lo largo de una pared. En el remoto pasado, cuando esos individuos habían cumplido con su periodo como hombres, y al fin como prisioneros, cada cual había tallado un nombre, y a menudo un lema, en la pared de roca, doce nombres para doce esqueletos. No había rescate, indulto ni fuga, tal parecía ser el mensaje de esa correspondencia. Ailas se puso a escribir su propio nombre, usando el filo de una hebilla. Luego, en un arrebato de furia, desistió. Semejante acto significaba resignación, y presagiaba el decimotercer esqueleto. Ailas se enfrentó a sus nuevos amigos. Había puesto un nombre a cada uno de ellos, quizás sin acertar. Aún así, les dijo coma, un nombre es un nombre, y si uno de vosotros me llamara incorrectamente, yo no me ofendería. Pidió orden a sus nuevos amigos. Caballeros, celebramos un conclave para compartir nuestra sabiduría colectiva y ratificar una política común. No hay reglas de orden, sólo la espontaneidad nos servirá, dentro de los límites del decoro. El tópico general es la fuga. Es un tema sobre el cual todos hemos cabilado, evidentemente sin conclusiones favorables. Para algunos de vosotros quizá ya no tenga importancia. Aún así, la victoria de uno es la victoria de todos. Definamos el problema. Dicho con simpleza, es el acto de subir por el conducto, desde aquí hasta la superficie. Creo que si pudiera llegar hasta la parte inferior del conducto, podría trepar hasta la superficie como un cangrejo. Con esta finalidad, tengo que subir 4 metros hasta el conducto, y este es un problema formidable. No puedo saltar tan alto. No tengo escalerilla. Dijo una voz gutural. Ailas miró la fila de esqueletos. ¿Cuál había hablado? ¿O había sido su propia voz? ¿Hay votos negativos? Preguntó al cabo de una pausa. Silencio. En ese caso, dijo Ailas, el conclave se disuelve. De inmediato puso manos a la obra, desarmando cada esqueleto, ordenando los componentes, articulándolos en nuevas combinaciones para descubrir la combinación óptima. Luego se puso a construir, encajando un hueso en otro con cuidado y precisión, raspándolos contra la piedra cuando era necesario y afirmando las articulaciones con fibra de cuerda. Empezó con 4 pelvis, que unió con columnas de costillas atadas. Sobre esta base montó los 4 fémures más grandes y sobre ellos puso 4 pelvis más, y los aseguró con más costillas. Sobre esta plataforma fijó otros 4 fémures y otras 4 pelvis, enlazándolas para asegurarse de que estuvieran firmes. Así fabricó una escalera de dos peldaños que soportó su peso sin problemas. Luego construyó un peldaño más, y otro. Trabajaba sin prisa, mientras los días se convertían en semanas, pues no quería que la escalera le fallara en el momento crítico. Para controlar la oscilación, clavó astillas de hueso en el suelo y fijó tensores de soga, la solidez de la estructura le produjo una eufórica satisfacción. Ahora la escalera era toda su vida, un objeto bello en sí mismo que en cierto modo se volvió más importante que la fuga. Se regodeaba en las delgadas columnas blancas, en las pulcras articulaciones, en el noble impulso ascendente. La escalera quedó terminada. El nivel superior, compuesto por cúbitos y radios, estaba a poca distancia de la apertura del conducto y, a ilas, con gran cautela, practicó cómo introducirse en él. No había nada que demorar a su partida, excepto la llegada del próximo cesto con pan y agua, pues no quería cruzarse con Sirling cuando el verdugo le traía comida. En la siguiente ocasión, cuando Sirling subiera la comida intacta, movería la cabeza y no traería más cestos. El pan y el agua llegaron al mediodía. Ilas lo sacó del cesto, que luego subió vacío por el conducto. Pasó la tarde, el tiempo nunca había transcurrido tan despacio. La parte superior del conducto se oscureció, había llegado la noche. Ilas subió por la escalera. Apoyó los hombros en un costado del conducto y los pies en el otro, para afirmarse. Luego subió poco a poco, al principio torpemente, con miedo a resbalar, luego con creciente soltura. Se detuvo una vez a descansar y, cuando estuvo a poca distancia del brocal, a escuchar. Silencio. Continuó, apretando los dientes, la cara tensa. Asomó por el borde de la pared baja y rodó al costado. Apoyó los pies en el suelo, se hirguió. La noche callaba a su alrededor. A un lado, la masa del piñador tapaba el cielo. Ahí las corrió agazapado hasta la vieja pared que cercaba el urquial. Como una gran rata negra se deslizó por las sombras y fue hasta la vieja poterna. La puerta estaba entornada y desquiciada. Ahí las miró hacia abajo. Entró por la apertura, agazapado. Nadie acechaba en la oscuridad, e intuyó que el jardín estaba desierto. Bajó hasta la capilla y, tal como esperaba, ninguna vela ardía allí, el hogar estaba apagado. Siguió bajando por el sendero. La luna, asomando sobre las colmas, brillaba sobre el mármol pálido de las ruinas. Después de mirar y escuchar un instante, bajó hasta el tilo. Ahí las. Se detuvo. O y o de nuevo la voz, un susurro estremecedor. Ahí las. Se acercó al tilo. ¿Suldrun? Estoy aquí. Junto al árbol se erguía una forma borrosa. Ahí las, ahí las, llegas demasiado tarde. Nos han arrebatado a nuestro hijo. Nuestro hijo, exclamó Ahí las, sorprendido. Se llama Drun, y ahora se me ha ido para siempre. Oh, Ailas, no es agradable estar muerta. Brotaron lágrimas de los ojos de Ailas. Pobre Suldrun. ¿Cómo pudieron tratarte así? La vida no fue amable conmigo. Ahora se ha ido. Suldrun, regresa a mí. La forma pálida se movió y pareció sonreír. No. Estoy fría y húmeda. ¿No tienes miedo? Nunca más tendré miedo. Cógeme las manos, te daré calor. La forma se movió de nuevo en el claro de luna. Soy Suldrun, pero no soy Suldrun. Siento un frío tan doloroso que ni todo tu calor podría aplacar. Estoy cansada, debo irme. Suldrun. Quédate conmigo, te lo ruego. Querido Ailas, sería mala compañía para ti. ¿Quién nos traicionó? ¿El sacerdote? Sí, el sacerdote. Drun, nuestro niño, encuéntralo, dale cariño y amor. Promete que lo harás. Lo haré. Haré todo lo posible. Querido Ailas, debo irme. Ailas se quedó solo, tan acongojado que ni podía llorar. No había nadie más en el jardín. La luna trepó en el cielo. Ailas al fin decidió actuar. Cabo bajo las raíces del tilo y extrajo a Persilia en el espejo, la bolsa de las monedas y las gemas del cuarto de Suldrun. Pasó el resto de la noche en la hierba junto a los olivos. Al alba escaló las rocas y se ocultó en las matas junto a la carretera. Un grupo de mendigos y peregrinos venía del este, de Kercelot. Ailas se unió a ellos y así llegó a la ciudad de Lyones. No temía ser reconocido quién confundiría a ese andrajoso con el príncipe Ailas de Troycomet. Un grupo de posadas exhibía sus letreros allí donde el Esferarch se cruzaba con Echeal. Ailas se alojó en la Cuatro Malvas, y, escuchando al fin las quejas de su estómago, pidió sopa de repollo, pan y vino, y comió despacio para que esa comida desacostumbrada no le dañara el estómago encogido. La comida le dio somnolencia, fue a su cuarto y durmió hasta la tarde en el jergón de paja. Al despertar, miró las paredes con una alarma rayana en la consternación. Se quedó acostado, temblando, hasta que el pulso se le calmó. Permaneció un rato sentado en el jardín, las piernas cruzadas, sofocándose de terror. Como había conservado la cordura en esa mazmorra. Ahora era presa de toda clase de apremios, necesitaba tiempo para pensar, para recobrar el equilibrio. Se levantó y se dirigió hacia una glorieta frente a la posada, donde una parra y un rosal protegían los bancos y las mesas del caliente sol de la tarde. Ayla se sentó en un banco junto al sendero, y un camarero le llevó cerveza y tortas de centeno fritas. Dos necesidades lo impulsaban en direcciones opuestas, una casi insoportable añoranza por Watershed, y el anhelo, reforzado por su promesa, de encontrar a su hijo. Junto al muelle, un barbero lo rasuró y le cortó el pelo. Compró ropas en un puesto, se aseó en un baño público, se vistió con el nuevo atuendo y se sintió mucho mejor. Ahora podían confundirlo con un marino o un aprendiz de mercader. Regresó a la glorieta de la posada, donde abundaba la clientela del atardecer. Ayla se perdió cerveza y trató de escuchar lo que se comentaba, esperando recibir noticias. Un viejo de cara regordeta y rubicunda, pelo blanco sedoso y ojos azules se sentó a la mesa. Saludó a Ayla amablemente, pidió cerveza y pastel de pescado y pronto trabó conversación con Ayla. El príncipe, temeroso de los famosos informadores de Kashmir, respondió con precaución. El nombre del viejo era Bisante, según supo Ayla cuando lo saludó alguien que pasaba. No titubeó en brindar a Ayla toda clase de información. Habló de la guerra y Ayla supo que la situación no había cambiado mucho. Los troicinos aún inmovilizaban los puertos de Layones. Una flota de naves troicinas había obtenido una notable victoria sobre los escacerrando el Lira su actividad depredadora. Ayla respondía sólo con vagas exclamaciones, pero le bastaba, sobre todo cuando pedía más cerveza y así daba a Bisante nueva oportunidad de hablar. Temo que los planes de Kashmir para Layones no están dando buenos resultados, aunque si Kashmir oyera mi opinión, me pondría en el cepo. Aún así, las condiciones pueden empeorar aún más, según la sucesión troicina. ¿Por qué? Bien, el viejo rey Granys es fuerte, pero no puede vivir para siempre. Si Granys muriera hoy, heredaría la corona Ospero, un hombre apacible. Cuando muera Ospero, lo sucederá el príncipe Triwan, pues el hijo de Ospero se perdió en el mar. Si Ospero muere antes que Granys, Triwan heredará la corona directamente. Se dice que Triwan es un guerrero feroz, Layones puede esperar lo peor. Si yo fuera el rey Kashmir, buscaría las mejores condiciones de paz y olvidaría mis ambiciones. Tal vez eso sería lo mejor con Vino Ailas, punto. ¿Pero qué será del príncipe Arbamed? No era el primer heredero del trono después de Granys. Arbamed murió al caer del caballo, hace más de un año. De todas formas, da lo mismo. Uno es tan fiero como el otro, de modo que ahora ni siquiera los escas se acercan. Ah, mi garganta. Se reseca de tanto hablar. ¿Qué dices, muchacho? ¿Puedes convidar a un viejo inválido con una cerveza? Ailas llamó desganadamente al camarero. Una cerveza para el caballero. Nada más para mí. Bisante siguió hablando mientras Ailas cavilaba sobre lo que acababa de oír. El príncipe Arbamed, padre de Triwan, estaba vivo cuando él había zarpado de Domreis a bordo del Esmaadra. La línea de sucesión era recta, Granys, Arbamed, Triwan, y luego los hijos varones de Triwan. En A.S., Triwan había visitado la nave Troicina, y aparentemente se había enterado de la muerte de su padre. La línea hereditaria se había vuelto difícil desde su punto de vista, Granys, Ospero, Ailas, sorteando a Triwan. Con razón Triwan estaba de mal talante al regresar de la nave Troicina. Y con razón había intentado asesinarlo. Era necesario regresar pronto a Troicinet. ¿Pero qué ocurriría con Drun, su hijo? Casi como respondiéndole, Bisante lo golpeó con su nudillo rosado. Mira allá. La casa real de Lyones sale a airearse en la tarde. Precedido por un par de heraldos a caballo y seguido por doce soldados en uniforme de gala, un espléndido carruaje tirado por seis unicornios blancos atravesaba el Esferarut. Con la vista hacia adelante, el rey Casmir y el príncipe Casender, un esbelto joven de ojos grandes y catorce años de edad, iban en el asiento trasero. Frente a ellos iban sentadas la reina Solas, en un vestido de seda verde, y Fareúl, duquesa de Relsimore, quien llevaba o intentaba llevar en el regazo a un bebé de pelo rojizo con bata blanca. El bebé pretendía subir al respaldo del asiento a pesar de las admoniciones de la duquesa Fareúl y del ceño fruncido de Casmir. La reina Solas miraba hacia el otro lado. Allí tienes a la familia real, dijo Bisante con un ademán desdeñoso. El rey Casmir, el príncipe Casender, la reina Solas y una dama a quien no conozco. Junto a ella está la princesa Madou, hija de la princesa Sulderun, ahora muerta por su propia mano. La princesa Madou, una niña. Sí, y dicen que es una extraña criatura. Bisante empinó su cerveza. Tienes suerte al poder presenciar la pompa real desde tan cerca. Y ahora me iré a dormir. Ailas fue a su cuarto. Sentado en la silla, desenvolvió a Pirsian y lo apoyó en la mesita. El espejo, de ánimo jocoso, reflejó la pared cabeza abajo, luego la invirtió de izquierda a derecha, luego mostró una ventana que daba al patio del establo, luego al rey Casmir mirando oscamente por la ventana. —Persilian, dijo Ailas. Aquí estoy. Ailas habló con gran cautela, pues no quería que se le escapara una frase en forma de pregunta. Puedo hacerte tres preguntas, ninguna más. Puedes hacer cuatro, pero si respondo a la cuarta quedaré libre. Tú ya has hecho una pregunta. —Quiero encontrar a mi hijo Drun, recuperarlo, regresar con el deprisa y a salvo a Troy Sinet, dijo Ailas con cuidado, punto. —Dime cómo hacerlo. Debes expresar tus requerimientos en forma de pregunta. ¿Cómo puedo hacer lo que describí? Esencialmente, son tres preguntas. —Muy bien, dijo Ailas, punto. Dime cómo encontrar a mi hijo. Pregunta a Ijierme. —Sólo eso, exclamó Ailas, punto. —¿Sólo tres palabras? —La respuesta es adecuada, dijo Persilian, negándose a decir más. Ailas envolvió el espejo en un paño y lo ocultó bajo el jergón. Caía la tarde. Ailas caminó por el Cheo, reflexionando sobre las noticias recibidas. En la tienda de un orcebre morisco ofreció un par de las esmeraldas de Sulderun, cada cual del tamaño de un guisante. El moro examinó las gemas con una nueva y extraña lente de aumento. Al terminar su evaluación, dijo con voz estudiadamente neutra. —Son gemas excelentes. Pagaré cien florines de plata por cada una, aproximadamente la mitad de su valor. Es mi primera, última y única oferta. —Acepto, dijo Ailas. El moro le entregó monedas de oro y plata, Ailas las guardó en el morral y se marchó de la tienda. Al caer el sol Ailas regresó a la posada cuatro malvas, donde cenó pescado seco, pan y vino. Durmió profundamente y cuando despertó, la mazmorra parecía un mal sueño. Desayunó, pagó la cuenta, se echó al hombro el paquete donde llevaba a Persilian y se dirigió hacia el sur a lo largo de la costa. Por una ruta que recordaba de lo que parecía una existencia anterior, llegó a la granja donde vivía y gierme. Como en la otra ocasión, se detuvo ante el seto y examinó los alrededores, vio hombres y muchachos apilando eno. En el jardín de la cocina una anciana robusta cojeaba entre los repollos, cortando malezas con una hoz. Tres cerdos escaparon de la pocilga y entraron al trote en la parcela de los nabos. La anciana soltó un chillido vibrante y una niña salió de la casa para perseguir a los cerdos, que iban hacia todas partes menos hacia la pocilga. La niña pasó corriendo junto al portón. Ailas la detuvo. —Dile ahí gierme que alguien desea hablar con ella. La niña lo examinó con hostilidad y desconfianza. Llamó a la anciana que desbrozaba el jardín y siguió persiguiendo a los cerdos, ahora acompañada por un pequeño perro negro. La vieja caminó hacia el portón. Un pañuelo le cubría la cabeza e impedía verle bien los rasgos. Ailas la miró consternado. Esa criatura vieja y encorvada era y gierme. Ella se acercó, un paso con la pierna derecha, una sacudida de la cadera, un giro de la pierna izquierda. Se detuvo. La cara revelaba extrañas arrugas y deformidades, los ojos parecían hundidos en las cuencas. Y gierme tartamudeó Ailas. ¿Qué te ha sucedido? Y gierme abrió la boca y masculló unas palabras. Ailas no le entendió. Ella hizo una demanda de frustración y llamó a la niña, quien se les acercó. El rey Kashmir le cortó la lengua y la lastimó por todas partes, explicó la niña. Y gierme habló, la niña escuchó y tradujo. ¿Quieres saber qué te sucedió a ti? Me encerraron en una mazmorra. Escapé, y ahora quiero encontrar a mi hijo. Y gierme habló, la niña meneó la cabeza. ¿Qué ha dicho? Preguntó Ailas. Cosas sobre el rey Kashmir. Y gierme, ¿dónde está mi hijo de un? Y gierme soltó unos graznidos incomprensibles, que la niña tradujo. No sabe lo que ha ocurrido. Ella envió el niño a su madre, en el gran bosque. Kashmir envió una partida, pero trajeron una niña. Así que el varón debe de estar aún allá. ¿Y cómo hallaré ese lugar? Ve hasta la calle vieja, luego viaja al este hasta pequeña Safi. Allí toma la carretera lateral y viaja al norte hasta Town Timble, y de allí hasta la aldea Greenwood. Luego, debes preguntar por Drake el leñador y su esposa Wines. Ailas hurgó en su morral y extrajo un collar de perlas rosadas. Se lo dio a y gierme, quien lo aceptó sin entusiasmo. Era el collar de Suldrun. Cuando llegué a Troisinet mandaré que os busquen, y viviréis el resto de vuestra vida cómodamente y con tantas satisfacciones como sea posible. Y gierme soltó un graznido. Ella dice que es una amable oferta, pero que no sabe si los hombres querrán abandonar su tierra. Arreglaremos esos asuntos más tarde. Aquí soy solo Ailas el vagabundo, y no tengo nada que ofrecer excepto mi gratitud. Así sea. Al atardecer, Ailas llegó a pequeña Saffil, una aldea de rústica piedra o creaorillas de río Timble. En el centro de la aldea encontró la posada del buey negro, donde pasó la noche. Por la mañana tomó por una senda que seguía hacia el norte a lo largo del río Timble, a la sombra de Álamos. Volaban cuervos sobre los campos, anunciando su presencia a quienes quisieran escuchar. El sol atravesaba la bruma de la madrugada y le entibiaba la cara, ya estaba perdiendo la enfermiza palidez de su cautiverio. Mientras caminaba, un extraño pensamiento le cruzó la mente, algún día debo regresar para visitar a mis doce buenos amigos. Emitió un sonido uraño. Vaya idea. ¿Regresará ese negro agujero? Jamás, al menos, eso creía. Sirlin habría soltado el balde con sus raciones. El pan y el agua permanecerían en el cesto y se pensaría que el pobre diablo había muerto. Quizá Sirlin se lo comunicara al rey Kashmir. ¿Cómo reaccionaría el rey? Un gesto de indiferencia. Un cosquilleo de curiosidad por el padre del hijo de su hija. Aila sonrió pensando en las posibilidades que deparaba el futuro. Hacia el norte el paisaje culminaba en una presencia oscura en el horizonte, el bosque de Tentrevals. A medida que Aila se acercaba, la campiña se alteraba, volviéndose cada vez más accidentada. Los colores eran más variados y fuertes, las sombras eran más enfáticas y mostraban curiosos colores propios. El río Timbel, sombreado por sauces y álamos, cinzagueaba en majestuosos meandros, el camino viraba para internarse en la aldea Town Timbel. En la posada, Aila comió un plato de habichuelas y bebió una jarra de cerveza. El camino de Glimbuth atravesaba los prados, cada vez más cercanos al sombrío bosque, unas veces bordeando el linde, y otras paseando entre las arboledas limítroces. A media tarde Aila se entró en Glimbuth. El dueño de la posada del Hombre Amarillo le indicó cómo llegar a la casa de Great el leñador. ¿Por qué tantos caballeros visitan a Great? Preguntó asombrado, punto. Es sólo un hombre común, un mero leñador. La explicación es simple, dijo Aila, punto. Ciertas personas importantes de la ciudad de Lyons querían que su hijo fuera criado con discreción, si entiendes a qué me refiero, y luego cambiaron de parecer. Ah, el posadero se apoyó el dedo en la nariz, punto. Ahora está claro. Aún así, es un largo camino tan sólo para ocultar una travesura. ¿Va? No se puede juzgar a los de alta alcurnia con criterios de sensatez. Eso es absolutamente cierto, declaró el posadero, punto. Viven con la cabeza por encima de las nubes. Pues bien, ya conoces el camino. No entres en el bosque, especialmente después del anochecer. Podrías encontrar algo que no buscas. Quizá regrese antes de que caiga el sol. ¿Tendrás una cama para mí? Sí. Si no hay nada mejor, tendrás un jergón en el desván. Aila se marchó de la posada, y pronto se encontró la casa de Greaty Wines, una pequeña cabaña de dos habitaciones, construida de piedra y madera, con techo de paja, en el linde del bosque. Un delgado anciano de barba blanca intentaba partir un leño con mazo y cuñas. Una mujer corpulenta con una bata tejida en casa y un chal rastrillaba el jardín. Ambos se hirguieron en silencio cuando vieron a Aila. Aila se detuvo en el patio de entrada y esperó mientras el hombre y la mujer se acercaban despacio. ¿Sois Greaty Wines? Pregunto. El hombre cabeceó gravemente. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Vuestra hija y gierme me envió aquí. Los dos se quedaron mirándolo, quietos como estatuas. Aila sintió el olor del miedo. No he venido a molestaros, dijo, punto. Por el contrario. Soy el esposo de Suldrun y el padre de nuestro hijo. Era un baroño llamado Drun. Y gierme lo envió aquí. Los soldados del rey Casmir se llevaron una niña llamada Madouk. Solo quiero saber dónde está mi hijo Drun. Wines rompió a llorar. Great alzó la mano. Cállate, mujer, no hemos hecho nada malo. Amigo, sea cual sea tu nombre, esa historia terminó para nosotros. Nuestra hija sufrió gran angustia. Odiamos con toda el alma a las personas que le causaron dolor. El rey Casmir se llevó a la niña. No hay más que decir. Solo esto. Casmir me encerró en una mazmorra de la cual acabo de escapar. Es mi enemigo, no menos que el vuestro, como algún día sabrá. Pido lo que me corresponde. Dadme al niño, o decidme dónde encontrarlo. Esto no significa nada para nosotros, exclamó Wines. Somos viejos. Sobrevivimos día a día. Cuando nuestro caballo muera, ¿cómo llevaremos nuestra leña a la aldea? Uno de estos inviernos moriremos de hambre. Ahí las buscó en su morral y extrajo otro de los objetos de Suldrum, una pulsera de oro incrustada con granates y rubíes. Añadió también un par de coronas de oro. Por ahora solo puedo daros esto, pero al menos no deberéis temer el hambre. Habladme de mi hijo. Wines, vacilando, cogió el oro. Muy bien, te hablaré de tu hijo. Great entró en el bosque para cortar leña. Yo llevaba al niño en un cesto, y lo dejé en el suelo mientras recogía setas. Ahí, estábamos cerca del prado de Marlin, y las hadas de Tripsis y nos jugaron una mala pasada. Se llevaron al niño y dejaron una niña hada en el cesto. Solo me di cuenta cuando quise levantarlo y me mordió. Entonces vi a esa niña de pelo rojo y supe que las hadas habían hecho de las suyas. Luego llegó la soldadesca del rey, dijo Great. Nos pidieron el niño so pena de muerte y le dimos lo que nos habían dejado, y al demonio con ellos. Ahí las los miró atónito. Luego volvió sus ojos hacia el bosque. ¿Podéis llevarme a Tripsis y? Preguntó al fin. Oh, sí, podemos llevarte allí, y si cometes alguna torpeza, te pondrán una cabeza de sapo, como hicieron con el pobre Vilclaw el arriero, o te pondrán los pies en movimiento de tal manera que bailarás para siempre por caminos y carreteras, como sucedió con un joven llamado Díñele, cuando lo sorprendieron comiéndoles la miel. Nunca molestes a las hadas, advirtió Wains. Agradece que te dejen en paz. Pero mi hijo, Drun. ¿Cómo está? Capítulo 18 Tanto dentro como alrededor del bosque de Tentrevalls había cien o más refugios de hadas, y cada uno de ellos constituía el castillo de una tribu. Cercano al linde del prado de Madlin se hallaba Tripsis y, gobernado por el rey Trovius y su esposa la reina Boosón. Su reino abarcaba el prado de Madlin y buena parte del bosque circundante, como convenía a su dignidad. Había 86 hadas en Tripsis. Entre ellas estaban las siguientes. Bob, que tenía aspecto de una joven verde y pálida con alas y antenas de saltamontes. Llevaba una pluma negra arrancada de la cola de un cuervo, y registraba todos los acontecimientos y transacciones de la tribu en hojas hechas con pétalos de lirio. Taderwet, un trasgo a quien le gustaba visitar las casas de los humanos y fastidiar a los gatos. También le gustaba espiar por las ventanas, quejándose y haciendo muecas hasta que llamaba la atención de alguien, y entonces desaparecía de golpe. Gandelain, una esbelta y encantadora doncella de frondoso cabello púrpura y uñas verdes. Gesticulaba, se acicalaba, hacía cabriolas, pero jamás hablaba, y nadie la conocía bien. La mía azafrán de los pistilos de las amapolas moviendo rápidamente la lengua verde y puntiaguda. UAN, una dama que se levantaba antes del amanecer para sazonar las gotas de rocío con el néctar de las flores. Murdoch, un duende gordo y pardo que curtía pieles de ratón y con el plumaje de los pichones de búho tejía suaves mantas grises para la asada niño. Flink, que forjaba espadas usando antiguas técnicas. Era muy jactancioso y a menudo cantaba la balada que celebraba su famoso duelo con el duende Dangotst. Sin Mir, que había tenido la audacia de burlarse de la reina Boosom y hacer cabriolas a sus espaldas, parodiando su contoneo mientras todos los demás contenían la risa tapándose la boca. La reina Boosom la había castigado poniéndole los pies hacia atrás y pegándole un carbuncle en la nariz. Falael, que se manifestaba como un trasgo marrón claro con cuerpo de niño y cara de niña. Falael era incansablemente travieso, y cuando los aldeanos entraban en el bosque para recoger fresas y nueces, Falael les hacía explotar las nueces y les convertía las fresas en sapos y escarabajos. Y luego estaba Twisk, que solía aparecer como una doncella de pelo de color naranja con un vestido de gasa gris. Un día, mientras retozaba en las aguas bajas del lago de Tirilbeli, fue sorprendida por el duende Manjeón. Él la tomó de la cintura, la arrastró a la orilla, le arrancó el vestido gris y se dispuso para una conjunción erótica. Al ver ese enorme instrumento priápico cubierto de verrugas, Twisk se puso histérica de miedo. Con sacudidas, giros y contorsiones logró burlar los esfuerzos del sudoroso Manjeón. Pero las fuerzas se agotaban y el peso de Manjeón empezó a resultar opresivo. Trató de protegerse con magia, pero en su excitación sólo pudo recordar un hechizo utilizado para aliviar la hidropesía de los animales de granja. A falta de otra cosa, lo pronunció, y resultó eficaz. El hinchado órgano de Manjeón se redujo al tamaño de una bellota y se perdió en los pliegues de su gran vientre gris. Manjeón soltó un grito de consternación, pero Twisk no manifestó remordimiento. «Zorra, me has causado un doble mal, y recibirás el castigo apropiado», gritó Manjeón enfurecido. La llevó a un camino que bordeaba el bosque. En una encrucijada preparó una especie de picota y la sujetó allí. Sobre su cabeza puso un letrero, «Haz conmigo lo que quieras», y se quedó mirando. «Aquí te quedarás hasta que tres viajeros, sean idiotas, pobretones o grandes condes, hagan contigo lo que deseen, y tal es el hechizo que invoco para ti, de manera que en el futuro seas más complaciente con quienes se te acerquen en el lago de Tirilbeli». Manjeón se alejó, y Twisk se quedó sola. El primero en pasar fue el caballero Yoyina del Castillo Nube de Dajau. Detuvo el caballo y evaluó la situación con asombro. «Haz conmigo lo que quieras», leyó, punto. «Señora, ¿por qué sufres esta indignidad?» «Caballero, no la sufro por mi voluntad», dijo Twisk, punto. «Yo no me he sujetado a la picota en esta posición, ni he colocado el letrero. ¿Y quién es el responsable?» «El gnomo Manjeón, para vengarse. Entonces haré lo posible para liberarte». Yoyina desmontó y se quitó el yelmo, revelándose como un apuesto caballero de pelo rubio y largos bigotes. Intentó aflojar los lazos que sujetaban a Twisk, pero fue en vano. «Señora», dijo al fin, «estas ligaduras se resisten a mis esfuerzos». «En este caso», suspiró Twisk, «obedece por favor la instrucción implícita en el letrero. Solo después de tres encuentros así se aflojarán las ligaduras». «No es un acto galante», dijo Yoyina, «pero cumpliré mi promesa». Dicho esto, hizo lo que pudo para contribuir a su liberación. Yoyina se habría quedado para compartir la vigilia de Twisk y ayudarla más si era necesario, pero ella le rogó que se fuera. Otros viajeros podrían intimidarse si te vieran aquí, así que debes irte enseguida. Cae el día, y deseo estar en casa antes del anochecer. «Este es un camino solitario», dijo Yoyina, «punto». Aún así, lo transitan ocasionalmente vagabundos y leprosos. «Que tengas suerte, señora. Me despido». Yoyina se ajustó el yelmo, montó su caballo y se marchó. Transcurrió una hora mientras el sol se ponía en el oeste. Twiskó y griega a un silbido y pronto vio a un muchacho campesino que regresaba a su casa después de un día de trabajo en el campo. Como Yoyina, se detuvo asombrado, luego se acercó despacio. Twisk le sonrió amargamente. «Como ves, estoy atada aquí. No puedo irme ni resistirme, no importa lo que desees. Mi deseo es muy simple», dijo el labriego, «punto». «Pero no nací ayer y quiero saber qué dice el letrero. Dice, haz lo que quieras». «Ah, está bien. Temía que hubiera un precio o una imposición». Sin más trámites, levantó su blusón y se unió a Twisk con tosco entusiasmo. «Y ahora, si me disculpas, debo irme, pues esta noche hay tocino con nabos, y me has dado hambre». El labriego se perdió en el atardecer, mientras Twisk miraba con inquietud la llegada de la oscuridad. Pronto el aire se enfrió y las nubes taparon las estrellas, dejando la noche completamente a oscuras. Twisk se acurrucó, tintando de congoja, y escuchó temerosa los ruidos nocturnos. Las horas pasaron despacio. A medianoche Twisk o y un ligero sonido, pasos lentos en el camino. Los pasos cesaron, y algo que podía ver en la oscuridad se detuvo para inspeccionarla. Se le acercó, y a pesar de su visión de hada, tan solo distinguió un alto perfil. Se paró junto a ella y la tocó con dedos fríos. «¿Quién eres?» Preguntó Twisk con voz trémula. «¿Puedo saber tu identidad?» La criatura no respondió. Temblando de terror, Twisk tendió la mano y notó una ropa, como un manto, que al moverse despedía un aroma inquietante. La criatura se acercó y sometió a Twisk a un frío abrazo, que la dejó aturdida. La criatura huyó por el camino y Twisk cayó al suelo, sucia pero libre. Corrió en la oscuridad hacia Atnipseisi. Las nubes se entreabrieron, gracias a la luz de las estrellas, que la guió en su camino, llegó a su casa. Se limpió como pudo y fue a su cuarto de terciopelo verde a descansar. Las hadas, aunque nunca olvidan una ofensa, son flexibles ante el infortunio, y Twisk pronto olvidó la experiencia. Solo recordó el episodio cuando notó que estaba en cinta. En su momento dio a luz una niña pelirroja que ya en su cesto de mimbre, bajo la manta de plumaje de búho, miraba el mundo con precoz sabiduría. ¿Quién o qué era el padre? La incertidumbre atormentaba a Twisk, y la niña le disgustaba. Un día, Wines, la esposa del leñador, llevó un niño al bosque. Sin pensarlo dos veces, Twisk se apoderó del niño rubio y lo reemplazó por esa niña extrañamente sabia. Así fue como Drun, hijo de Ailas y Suldrun, llegó a Tripsisi, y así fue como Madhau, de origen incierto, llegó al palacio Hydeen. Los bebés de las hadas son muchas veces vengativos, revoltosos y malignos. Drun, un niño alegre y encantador, sedujó a las hadas con su bondad, así como con sus lustrosos rizos rubios, sus oscuros ojos azules, y su boca siempre sonriente. Lo llamaron Tipit, lo colmaron de besos y lo alimentaron de nueces, néctar y pan de semilla de hierba. Las hadas son impacientes con la torpeza, la educación de Drun fue rápida. Aprendió a reconocer las flores y los sentimientos de las hierbas, trepó a los árboles y exploró el prado de Madlin, desde Loma Herbosa hasta el lago Tuangou. Aprendió el idioma de la tierra y el idioma secreto de las hadas, que a menudo se confunde con los trinos de los pájaros. El tiempo pasa rápido en un palacio de hadas, y un año sideral fueron ocho años en la vida de Drun. La primera mitad de este tiempo fue dichoso y sencillo. Cuando alcanzó lo que podríamos considerar la edad de cinco años, tales determinaciones son bastante vagas, le preguntó a Twisk, a quien consideraba una especie de hermana indulgente aunque esquiva. Porque no tengo alas para volar como Ligby. Es algo que me gustaría hacer, si te parece bien. Twisk, sentada en la hierba con un ramillete de belloritas, dijo gesticulando. «¡Volar es para los niños, hada! Tú no eres hada, aunque eres mi adorable típit, y te entretejeré estas belloritas en el cabello y quedarás muy guapo, mucho más que Diggby, con esa atalmada cara de zorro. Pero si no soy hada, que soy», insistió Drun. «Bien, eres algo muy importante, sin duda, quizás un príncipe de la corte real. Y tu verdadero nombre es Drun». Se había enterado de esto de manera extraña. Sintiendo curiosidad por la situación de su hija pelirroja, Twisk había visitado la casa de Grady Wynes y había presenciado la llegada de los delegados del rey Kashmir. Después, escondida en el techo de paja, había escuchado los lamentos de Wynes por el perdido niño Drun. Drun no quedó del todo satisfecho con la información. «Pues preferiría ser hada. Ya veremos», dijo Twisk, levantándose de un brinco. «Por ahora, eres el príncipe Tipit, señor de las Belloritas». Durante un tiempo todo siguió como antes, y Drun trató de no pensar en ello. A fin de cuentas, el rey Trovius dominaba una poderosa magia. Con el tiempo, si se lo pedía cortésmente, el rey Trovius lo convertiría en hada. Sólo un individuo del lugar le tenía ánima adversión, se trataba de Farael, con cara de niña y cuerpo de niño, cuya mente hervía de malicia. Comandaba dos ejércitos de ratones y los vestía con espléndidos uniformes. El primer ejército vestía de rojo y oro, el segundo vestía de azul y blanco con cascos plateados. Marchaban gallardamente desde lados opuestos del prado y libraban una gran batalla, mientras las hadas de Tripsis y aplaudían los actos de valor y lloraban por los héroes muertos. Falael también tenía talento para la música. Reunió una orquesta de erizos, comadrejas, cuervos y lagartos y les enseñó a tocar instrumentos musicales. Tocaban con tanta destreza y tan agradables eran sus melodías, que el rey Trovius les permitió actuar en la gran pavana del solsticio de verano. Luego, Falael se cansó de la orquesta. Los cuervos echaron a volar, dos comadrejas bajistas atacaron a un erizo que había batido el tambor con demasiado entusiasmo, y la orquesta se disolvió. Por aburrimiento, Falael transformó la nariz de Drun en una anguila larga y verde que al girar clavaba sus extraños ojos en Drun. Este pidió ayuda a Twisk, quien se quejó indignada ante el rey Trovius. El rey hizo justicia y condenó a Falael a absoluto silencio por una semana y un día, un triste castigo para el verborrágico Falael. Al concluir el castigo, Falael guardó silencio tres días más por pura perversidad. Al cuarto día se acercó a Drun. Por tu desprecio sufrí humillación. Yo, el talentoso Falael. Te asombra mi enfado. Yo no te pegué una anguila en la nariz, repuso Drun. Lo hice solo para divertirme. Además, ¿por qué ibas tú a querer arruinar mi hermosa cara? En cambio, tu cara es como un puñado de estiércol con dos ciruelas por ojos. Estosca, escenario de estúpidos pensamientos. ¿Qué otra cosa se podría esperar de un mortal? Falael brincó triunfalmente en el aire, hizo una triple cabriola y pavoneándose se alejó por el prado. Drun fue a buscar a Twisk. ¿De veras soy mortal? Nunca podré ser hada. Twisk lo examinó un instante. ¿Eres mortal? Sí. Jamás podrás ser hada. La vida de Drun cambió desde entonces. Se puso tenso y perdió su despreocupada inocencia, las hadas lo miraban de soslayo, cada día se sentía más aislado. El verano llegó al prado de Madeline. Una mañana Twisk se acercó a Drun y, con voz cintineante como campanillas de plata, dijo. El momento ha llegado. Debes abandonar nuestro palacio y abrirte paso en el mundo. Afloraron lágrimas a los ojos de Drun. Ahora tu nombre es Drun, dijo Twisk. Eres hijo de un príncipe y una princesa. Tu madre se ha ido del mundo de los vivientes, y no sé nada de tu padre, pero no servirá de nada buscarlo. ¿Pero a dónde iré? Sigue el viento. Ve a dónde te lleve la fortuna. Drun dio medio vuelta y, lagrimeando, se dispuso a partir. Espera, exclamó Twisk. Todos se han reunido para despedirse de ti. No te irás sin nuestros regalos. Las hadas de Tripsis y se despidieron de Drun con musicada amabilidad. Tipit, o Drun, como te llamarán a partir de ahora, dijo el rey Trobius. Ha llegado el momento. Ahora lamentas la partida, porque nosotros somos reales, verdaderos y entrañables, pero pronto nos olvidarás y seremos como chispas en el fuego. Cuando seas viejo te maravillarás ante los extraños sueños de tu niñez. Las hadas se apiñaron alrededor de Drun, riendo y llorando. Lo vistieron con finas ropas, un jubón verde oscuro con botones de plata, pantalones azules de resistente sarga, calzas verdes, zapatos negros, un sombrero negro con ala recogida, pico puntiagudo y penacho escarlata. El herrero Flink le dio una espada. Esta espada se llama Dasenach. Se agrandará mientras creces, y siempre irá a pareja a tu estatura. Su filo no fallará jamás y acudirá a tu mano cada vez que la llames por el nombre. Poe le puso un collar en el cuello. Esto es un talismán contra el miedo. Usa siempre esta piedra negra y nunca te faltará coraje. Nismos le llevó una gaita. Aquí hay música. Cuando toques, los talones se echarán a volar y nunca te faltará alegre compañía. El rey Trovius y la reina Booson besaron a Drun en la frente. La reina le dio una bolsa portamonedas con una corona de oro, un florín de plata y un penique de cobre. Esta es una bolsa mágica, le dijo, punto. Nunca se vaciará. Más aún, si das una moneda y la quieres de vuelta, solo tienes que tamborilear sobre la bolsa y la moneda regresará volando. Ahora márchate sin temor, dijo el rey Trovius, punto. Sigue tu camino y no mires atrás, so pena de siete años de mala suerte, pues así es como uno abandona un palacio de hadas. Drun dio media vuelta y echó a andar clavando los ojos en el camino. Falael, que no había participado en la despedida, estaba sentado a cierta distancia. Envió detrás de Drun una burbuja de sonido que nadie pudo oír. La burbuja atravesó el prado y estalló en el oído de Drun, sobresaltándolo. Drun, Drun. Un momento. Drun se detuvo y miró hacia atrás, solo para descubrir el eco burlón de la risa de Falael en el prado vacío. ¿Dónde estaba el palacio, los pabellones, los orgullosos estandartes con los pendones ondeantes? Solo se veía un montículo en el centro del prado, con un roble achaparrado que crecía en la cima. Turbado, Drun se alejó del prado. Le infligiría el rey Trovius siete años de mala suerte cuando la culpa era de Falael. Que inflexible era la ley de las hadas. Nubes estivales cubrieron el sol y el bosque se tornó sombrío. Drun se desorientó y en vez de viajar al sur, hacia el linde del bosque, caminó hacia el oeste, luego hacia el norte, internándose cada vez más en la floresta, bajo antiguos robles con troncos nudosos y extensas ramas, por musgosas estribaciones de roca, junto a serenos arroyuelos bordeados por helechos, y así pasó el día. Hacia el atardecer preparó un lecho de hierbas, y por la noche se acostó en él. Permaneció despierto durante mucho tiempo escuchando los ruidos del bosque. No temía a los animales, que intuirían la magia de las hadas y le ofrecerían refugio. Pero otras criaturas deambulaban por el bosque, y si una lo rastreaba, ¿qué sucedería? Prefirió no pensarlo. Se tocó el talismán que le colgaba del cuello. Es un gran alivio estar protegido del miedo, se dijo, punto. De lo contrario, la angustia me impediría dormir. Al fin le pesaron los párpados, y se durmió. Se despejaron las nubes, una media luna asomó por el cielo y su reflejo se filtró por el follaje acariciando el suelo del bosque, y así pasó la noche. Al amanecer, Drun se despertó y se incorporó en su nido vegetal. Miró alrededor y luego recordó su exilio. Desconsolado, se rodeó las rodillas, sintiéndose solo y perdido. A lo lejos o y o un trino, y escuchó atentamente. Era solo un pájaro, no un hada. Drun se levantó y se sacudió el polvo. En las cercanías encontró un saliente donde crecían fresas y se preparó un buen desayuno. Pronto se sintió más animado. Tal vez todo era para mejor. Ya que no era un hada, era hora de enfilar hacia el mundo de los hombres. ¿Acaso no era hijo de un príncipe y una princesa? Solo tenía que descubrir a sus padres, y todo iría bien. Examinó el bosque. Sin duda el día anterior se había equivocado de camino. ¿Qué dirección sería la correcta? Drun sabía poco acerca de las tierras que rodeaban el bosque, y no había aprendido a orientarse por el sol. Echó a andar y llegó a un arroyo a cuya orilla parecía haber un camino. Drun se detuvo para mirar y escuchar. Los caminos implicaban viajeros, en el bosque, esos viajeros podían ser peligrosos. Tal vez fuera conveniente cruzar el arroyo y continuar el viaje por zonas poco frecuentadas. Por lo demás, un camino tenía que llevar a alguna parte, y si actuaba con cautela, podría eludir el peligro. ¿Y qué peligro no podría enfrentar y dominar con la ayuda del talismán y de su buena espada Dasenach? Drun hirguió los hombros y echó a andar por el camino, que giraba hacia el nordeste y lo internó más en el bosque. Caminó durante dos horas y descubrió un claro donde había ciruelas y albaricoques, que se habían vuelto silvestres tiempo atrás. El claro estaba desierto y tranquilo. Volaban abejas entre los ranúnculos, el clavo rojo y la verdolaga, no se veían señales de población por ninguna parte. Drun se quedó quieto, disuadido por una hueste de advertencias inconscientes. Gritó. Al dueño de estas frutas, que me escuche. Tengo hambre. Me gustaría recoger diez albaricoques y diez ciruelas. Por favor, puedo hacerlo. Silencio. Si no me lo prohíbes, dijo Drun, consideraré que la fruta es un regalo, y te lo agradeceré. De detrás de un árbol cercano salió un gnomo de frente angosta y una gran nariz roja de la que surgía un bigote de vello. Llevaba una red y una horquilla de malera. Ladrón. Te prohíbo tocar mi fruta. Si hubieras tocado un solo albaricoque, tu vida habría sido mía. Te habría capturado, te habría engordado con ellos y te habría vendido al ogro Arbogast. Por diez albaricoques y diez ciruelas, exijo un penique de cobre. Un buen precio, por fruta que de lo contrario se pudriría, dijo Drun. No te basta con mi gratitud. La gratitud no echa nabos en la olla. Un penique de cobre, o aliméntate de hierba. Muy bien, dijo Drun. Sacó el penique de cobre de su bolsa y se lo arrojó al gnomo, que emitió un gruñido de satisfacción. Diez albaricoques y diez ciruelas, ni más ni menos. Y sería un acto de codicia escoger solo las mejores. Drun escogió diez buenas piezas de cada mientras el gnomo llevaba la cuenta. Cuando recogió la última ciruela, el gnomo gritó. Basta. Ahora lárgate. Drun echó a andar por el camino comiendo la fruta. Cuando hubo terminado, bebió agua del arroyo y reanudó la marcha. Después de recorrer un kilómetro se detuvo y tamborileó sobre la bolsa. Cuando miró dentro, el penique había regresado. El arroyo se ensanchó para convertirse en una laguna cobijada por cuatro majestuosos robles. Drun arrancó algunos juncos y lavó sus blancas y crujientes raíces. Encontró berro y lechuga silvestre y comió esa fresca y sabrosa ensalada antes de continuar el viaje. El arroyo se unía a un río, Drun ya no podía seguir adelante sin cruzar el uno o el otro. Reparó en un puente de madera que cruzaba el arroyo, pero de nuevo, impulsado por la cautela, se detuvo antes de pisarlo. No se veía a nadie, ni había indicios de que el paso estuviera prohibido. Si no lo está, perfecto, se dijo Drun. Aún así, será mejor que antes pida permiso. Guardián del puente, llamó. Quiero usar el puente. No hubo respuesta, aunque Drun creyó oír ruidos susurrantes bajo el puente. Guardián del puente. Si me prohíbes pasar, muestra la cara. De lo contrario, cruzaré el puente y te pagaré con mi agradecimiento. Un furioso gnomo vestido con fustán púrpura brincó desde la profunda sombra bajo el puente. Era aún más feo que el anterior, con verrugas y quistes en la frente, que colgaba como un peñasco sobre una nariz roja y pequeña con las fosas nasales hacia adelante. ¿A qué vienen esos gritos? ¿Por qué turbas mi descanso? Quiero cruzar el puente. Si pones un solo pie en mi valioso puente, te arrojaré en mi cesto. Para cruzar el puente debes pagar un florín de plata. Es un peaje muy caro. No importa. Paga como todas las personas decentes, o vuelve por donde viniste. Si debo pagar, pagaré. Drun abrió la bolsa, extrajo el florín de plata y se lo arrojó al gnomo, quien lo mordió y se lo guardó en el morral. Sigue tu camino, y en el futuro haz menos ruido. Drun pasó el puente y siguió su camino. Por un tiempo, los árboles ralearon y el sol le calentó los hombros, alegrándole. Después de todo, no era tan malo vagabundear libre de ataduras. Especialmente con una bolsa que recobraba el dinero gastado a regañadientes. Drun tamborileó en la bolsa y la moneda regresó, marcada por los dientes del gnomo. Drun siguió la marcha silbando una melodía. Los árboles volvieron a ensombrecer el camino, a un costado una loma abrupta se alzaba desde una espesura de mirto y flores blancas. De pronto le sobresaltó un aullido. Dos enormes perros negros pataleaban y gruñían a sus espaldas. Estaban sujetos con cadenas, y se contorsionaban gruñendo amenazadoramente. Azorado, Drun brincó de un lado al otro, dasen H en mano, dispuesto a defenderse. Retrocedió con cautela, pero con un gran rugido dos perros más, tan salvajes como los primeros, se lanzaron sobre su espalda y Drun tuvo que saltar para salvarse. Se encontró atrapado entre dos pares de bestias frenéticas, cada cual más ansiosa que la otra de partir la cadena para lanzarse sobre la garganta de Drun. Este recordó su talismán. Es fantástico que no esté asustado, se dijo con voz trémula, punto. Bien, debo probar mi temple y matar a estas horribles criaturas. Agitó su espada dasen H. Atención, perros. Estoy dispuesto a terminar con vuestras malignas vidas. Desde arriba llegó una orden enérgica. Los perros callaron y se quedaron tiesos, en actitudes feroces. Drun miró en aquella dirección y vio una casita de madera sobre un saliente, a unos cuatro metros del camino. En el porche había un gnomo que parecía combinar todos los aspectos repulsivos de los dos primeros. Llevaba ropa marrón, botas negras con hebillas de hierro y un extraño sombrero cónico y ladeado. Ojo con causar daño a mis perros, gritó, punto. Si tan solo los rasguñas, te ataré con sogas y te entregaré a Arbogast. Pídeles que se aparten del camino, gritó Drun, punto. Con gusto continuaré la marcha en paz. No es tan fácil. Turbaste el descanso de ellos, y también el mío, con tus silbidos y gorjeos. Tendrías que haber hecho menos ruido. Ahora debes pagar una severa multa, una corona de oro, por lo menos. Es demasiado, dijo Drun, coma. Pero mi tiempo es valioso, y tengo que pagarte. Estrajo la corona de oro de su bolsa y se la arrojó al gnomo, que la atajó y sopesó. Bien, supongo que debo serenarme. Perros, atrás. Los perros se perdieron entre los arbustos y Drun avanzó con un cosquilleo en la piel. Corrió a toda velocidad durante todo el tiempo que pudo, luego se detuvo, tamborileó sobre la bolsa y continuó su camino. A un kilómetro y medio el sendero se unía a una carretera pavimentada con ladrillos marrones. Drun consideró que era extraño encontrar tan buen camino en el corazón del bosque. Como un rumbo daba igual que el otro, giró hacia la izquierda. Durante una hora marchó por la carretera mientras los rayos del sol se volvían cada vez más oblicuos. Se paró en seco al oír una vibración en el aire. Drun se apartó del camino y se ocultó detrás de un árbol. Por el sendero se acercaba un ogro, contoneándose sobre piernas gruesas y zambas. Tenía la altura de diez hombres, los brazos y el torso, como las piernas, exhibían nudosos músculos. El vientre se combaba en una barriga. Un gran sombrero cubría una cara gris de insuperable fealdad. Llevaba en la espalda un cesto de mimbre con un par de niñas dentro. El ogro se perdió vereda abajo, y la distancia acalló sus pasos trepidantes. Drun regresó al camino acuciado por mil emociones. La más fuerte era una extraña sensación que le aflojaba las entrañas y la mandíbula. ¿Miedo? Por supuesto que no. El talismán le protegía de una emoción tan poco viril. ¿Qué era entonces? Sin duda le enfurecía que el ogro Arbogast cazara niños humanos. Drun echó a andar detrás del ogro. No tuvo que ir muy lejos. La carretera ascendía por una pequeña loma y luego descendía para desembocar en un prado. En el centro estaba el castillo de Arbogast, una enorme y lúgubre estructura de piedra gris con un techo de verdes placas de cobre. Ante el edificio el suelo estaba rastrillado y sembrado con repollo, puerros, nabos y cebollas. Arbustos de grosellas crecían al costado. Una docena de niños de 6 a 12 años trabajaban en el huerto bajo la mirada vigilante de un capataz que tendría unos 14 años. Era moreno y corpulento, con una cara extraña, gruesa y cuadrada arriba, se ausaba luego en una boca de zorro y una barbilla menuda y filosa. Empuñaba un tosco látigo de ramas de saucé, con un córdel en la punta. De vez en cuando hacía restallar el látigo para intimidar a sus prisioneros. Mientras se paseaba por el huerto, soltaba órdenes y amenazas. Arbogast, ensuciate las manos, no seas tímido. Hay que desbrozar bien el huerto. Bertrug, ¿tienes problemas? ¿Las malezas se te escapan? De prisa. Hay que hacer el trabajo. Ojo con ese repollo, poh. Cultiva el suelo, pero no destruyas la planta. Se volvió hacia Arbogast para saludarlo. ¿Qué tal, Alteza? Aquí todo va bien. No hay nada que temer mientras Nerulf esté al mando. Arbogast dio la vuelta al cesto y un par de niñas de unos 12 años, cayeron en la hierba. Una era rubia, y la otra morena. Arbogast puso un anillo de hierro alrededor del cuello de cada una. Eso es, bramó. Ahora escapad si queréis, y aprended lo que aprendieron los demás. Así es, señor, así es, dijo Nerulf desde el huerto. Nadie se atreve a huir de ti. Y si lo hicieran, confía en mí, que yo los atraparé. Arbogast no le prestó atención. A trabajar, rugió dirigiéndose a las niñas, punto. Me gustan los buenos repollos. Encargaos de eso, caminó hacia su casa, el gran portal se abrió, y quedó abierto tras haber entrado. El sol bajaba. Los niños trabajaban más despacio. Incluso las amenazas y los chasquidos del látigo de Nerulf cobraron un aire silencioso. Enseguida los niños dejaron de trabajar y se apiñaron en un grupo, echando miradas furtivas hacia la casa. Nerulf alzó el látigo. A formar, en orden. Deprisa. Los niños formaron una confusa doble fila y marcharon hacia la casa. El portal se cerró detrás de ellos con un fatídico estrépito que resonó en el prado. El crepúsculo desdibujó el paisaje. Desde las altas ventanas del flanco de la casa llegó la luz amarilla de las lámparas. Drun se acercó cautelosamente a la mansión y, tras tocar el talismán, trepó por la tosca pared de piedra hasta una de las ventanas, apoyándose en resquicios y rajaduras. Subió hasta el ancho antepecho de piedra. Los postigos estaban entornados, estirándose, Drun observó el salón principal, que estaba iluminado por seis candelabros de pared y las llamas del gran hogar. Arbogast estaba sentado a una mesa, bebiendo vino de una copa de peltre. Los niños, sentados contra la pared opuesta, miraban a Arbogast con horrorizada fascinación. En el hogar el cadáver de un niño, relleno de cebollas, atado y ensartado en un espetón, se asaba sobre el fuego. Arbogast hacía girar el espetón y de cuando en cuando adobaba la carne con aceite y salsa. Repollos y nabo servían en una marmita negra. Arbogast bebió vino y eructó. Luego, tomando un juego de diábolo, extendió las macizas piernas e hizo rodar el uso, riendo ante el movimiento. Los niños se acurrucaban, azorados y boquiabiertos. Uno de los más pequeños empezó a sollozar. Arbogast le clavó una fría mirada. Silencio, Daphim, ordenó Nerulf con voz suave y melodiosa. Al fin Argovast cenó, arrojando los huesos al fuego, mientras los niños comían sopa de repollo. Durante unos minutos, Arbogast bebió vino, dormitó y eructó. Luego giró en la silla y miró a los niños, que de inmediato se apiñaron. Daphim volvió a sollozar y Nerulf volvió a reprenderlo, aunque él parecía tan inquieto como los demás. Arbogast tendió el brazo hacia un gabinete alto y bajó dos botellas. La primera era alta y verde, la segunda gorda y roja. Luego extrajo dos picheles, uno verde y el otro rojo, y en cada cual vertió un sorbo de vino. Al pichel verde le añadió una gota de la botella verde, y al pichel rojo una gota de la botella roja. Arbogast se puso de pie y cruzó la habitación jadeando y gruñendo. Apartó a Nerulf de un puntapié e inspeccionó el grupo. «Vosotras dos», señaló, «Venid aquí». Temblando, las dos niñas que había capturado ese día se apartaron de la pared. Drun, mirando desde la ventana, pensó que ambas eran muy bonitas, especialmente la rubia, aunque la morena estaba quizá medio año más cerca de ser mujer. Arbogast habló con voz socarrona y jovial. «¿Qué tenemos aquí?» «Un par de preciosas pollitas, selectas y sabrosas. ¿Cuál es vuestro nombre?» «Señaló a la niña rubia. Tu nombre. Glynette. Y tú. Firenze. Adorable, adorable. Ambas encantadoras. ¿Quién será la afortunada? Esta noche será Firenze». Cogió a la niña morena y la subió a su enorme cama. «Quítate la ropa». Firenze se puso a llorar y a suplicar piedad. Arbogast soltó un ronquido de fastidio y placer. «Deprisa, o te la arrancaré y no te quedará ropa que ponerte». Sofocando sus sollozos, Firenze se quitó el vestido. «Un bonito espectáculo», dijo Arbogast con deleite. «No hay nada tan delicioso como una doncella desnuda, tímida y delicada». Fue hasta la mesa y bebió el contenido del pichel rojo. De inmediato se redujo en estatura hasta convertirse en un gnomo rechoncho y fornido, no más alto que Nerulf. Sin demora, saltó a la cama, se desnudó y se dedicó a sus actividades eróticas. Drun lo observaba todo desde la ventana, las rodillas flojas, un nudo en la garganta. Repugnancia. Horror. Por supuesto miedo no, y tocó el talismán con gratitud. No obstante, la emoción, fuera cual fuese, tenía un efecto curiosamente enervante. Arbogast era infatigable. Continuó con su actividad mucho después de que Firenze durmiera. Al fin se derrumbó en la cama con un gruñido de satisfacción y se durmió al instante. Drun tuvo una curiosa idea y, como no tenía miedo, nada pudo disuadirlo. Bajó hasta la silla de respaldo alto de Arbogast y de allí saltó a la mesa. Derramó en la mesa el contenido del pichel verde, añadió más vino y dos gotas de la botella roja. Luego trepó de nuevo a la ventana y se escondió detrás de la cortina. La noche pasó y el fuego se fue apagando. Arbogast roncaba, los niños callaban salvo por algún sollozo ocasional. La grisácea luz de la mañana entró por las ventanas. Arbogast despertó y al cabo de un minuto se levantó de un brinco. Fue hasta el retrete, vació, y al regresar se acercó al hogar, donde avivó el fuego y apiló nuevo combustible. Cuando las llamas rugieron y crepitaron, fue hasta la mesa, se subió a la silla, cogió el pichel verde y bebió. Al instante, en virtud de las gotas que Drun había echado en el vino, se encogió hasta que tuvo apenas 30 centímetros de altura. Drun saltó de la ventana a la silla, de la silla a la mesa, de la mesa al suelo. Desembainó la espada y cortó en pedazos a esa criatura chillona y escurridiza. Los pedazos viboreaban y luchaban para unirse nuevamente, y Drun no pudo tomar un descanso. Glynet se acercó, cogió los pedazos recién cortados y los arrojó al fuego, donde ardieron hasta convertirse en cenizas. Entre tanto, Drun puso la cabeza en una olla y la tapó. La cabeza trató de liberarse con la lengua y los dientes. Los otros niños se acercaron. Drun, limpiando su espada en el grasiento sombrero de Arbogast, dijo. —No temáis, Arbogast no puede hacer nada. —¿Y quién eres tú? Preguntó Nerulf, relamiéndose los labios. —Me llamo Drun. Solo pasaba por aquí. Ya entiendo. Nerulf inaló profundamente y encogió sus robustos hombros. Drun pensó que no era una persona agradable con esos rasgos toscos, esa boca gruesa, esa barbilla puntiaguda y esos angostos ojos negros. —Punto. —Pues bien, dijo Nerulf, acepta nuestros cumplidos. En realidad, era el mismo plan que yo tenía en mente, pero admito que lo has hecho bien. Ahora, déjame pensar. Tenemos que reorganizarnos. ¿Cómo lo haremos? Ante todo, hay que limpiar todo este desaguisado. —Poad y Jolaud, estropajos y baldes. —Trabajad bien. No quiero ver una sola mancha cuando hayáis terminado. Drun, tú puedes ayudarlos. —Cretina, Soel, Glynet, Bertrú, explorad la despensa, traedlo mejor y preparad un buen desayuno. Los Mifolp, llevad las ropas de Arbog hasta fuera, incluidas las sábanas, y quizás el lugar huela mejor. Mientras Nerulf impartía más órdenes, Drun trepó a la mesa. Se sirvió un poco de vino en los picheles verde y rojo, y añadió a cada cual una gota de la botella correspondiente. Tragó la poción verde, y de inmediato alcanzó el doble de altura. —Saltó al suelo y asió al atónito Nerulf por el anillo de hierro que le rodeaba el cuello. Tomó la poción roja de la mesa y la vertió en la boca de Nerulf. —Bebe, Nerulf intentó protestar, pero no tuvo elección. —Bebe. Al fin tragó la poción y se encogió hasta convertirse en un pequeño robusto trazo. Drun se dispuso a recobrar su tamaño normal, pero Glynet lo detuvo. —Antes quítanos los anillos de hierro del cuello. Uno por uno los niños desfilaron ante Drun. Me dio el metal con su espada Dasenach, luego la hizo girar un par de veces y rompió los anillos. Cuando todos quedaron libres, Drun se redujo a su tamaño normal. Con gran cuidado envolvió las dos botellas y se las guardó en el morral. Mientras tanto los otros niños habían encontrado palos y aporreaban a Nerulf con intensa satisfacción. Nerulf aulló, bailó y rogó piedad, pero no la obtuvo y recibió palos hasta que quedó negro y azul. Nerulf tuvo unos instantes de tregua hasta que uno de los niños volvió a recordar alguna crueldad pasada y Nerulf recibió otra tunda. Las niñas se declararon dispuestas a preparar un banquete con jamón, salchichas, grosellas acarameladas, pastel de perdiz, pan, mantequilla y litros del mejor vino de Arbogast, pero se negaron a empezar hasta que el hogar estuviera limpio de cenizas y huesos, vividos recuerdos de su esclavitud. Todos trabajaron con empeño, y pronto el salón estuvo relativamente limpio. Al mediodía se sirvió un gran banquete. De alguna manera, la cabeza de Arbogast se las había ingeniado para llegar al borde de la olla, donde enganchó los dientes para empujar la tapa con la frente, y con ambos ojos miró desde la oscuridad de la olla mientras los niños disfrutaban de lo mejor que podía ofrecer la despensa del castillo. Cuando terminaron de comer, Drun advirtió que la tapa se había caído de la olla, que ahora estaba vacía. Soltó un grito y todos se dispusieron a buscar la cabeza. Poe y Daphine la descubrieron en el prado, donde se arrastraba mordiendo el suelo con los dientes. La llevaron a punta pies de vuelta al castillo, y en el patio construyeron una especie de horca, de donde la colgaron por un alambre de hierro sujeto al pelo de color barro. A insistencia de todos, para que pudieran ver mejor a su viejo captor, Drun vertió una gota de poción verde en la boca roja, y la cabeza recobró su tamaño natural e incluso ladró algunas órdenes a las que nadie prestó atención. Mientras la cabeza observaba azorada, los niños apilaron leños debajo y trajeron fuego del hogar para encenderlos. Drun extrajo su gaita y tocó mientras los niños bailaban en círculos. La cabeza rugió y suplicó pero no recibió piedad. Al fin quedó reducido a cenizas, y Arbogast el ogro dejó de existir. Fatigados por los sucesos del día, los niños regresaron al castillo. Cenaron potaje y sopa de repollo, con pan crujiente y más vino de Arbogast, luego se dispusieron a dormir. Algunos de los más audaces treparon a la cama de Arbogast, a pesar del hedor. Los otros se tendieron ante el fuego. Drun no pudo conciliar el sueño, aunque tenía los huesos molidos después de la vigilia de la noche anterior, por no mencionar los sucesos de ese día. Permaneció tendido ante el fuego, la cabeza apoyada en las manos mientras evocaba sus aventuras. No le había ido tan mal. Tal vez no le hubieran infligido siete años de mala suerte después de todo. El fuego perdió fuerza. Drun fue a buscar más troncos. Los arrojó sobre las brasas, y nubes de chispas rojas se arremolinaron en la chimenea. Las llamas se elevaron reflejándose en los ojos de Glyneth, que también estaba despierta. Se reunió con Drun frente al hogar. Los dos se quedaron sentados, mirando las llamas, rodeándose las rodillas. Nadie se ha molestado en darte las gracias por habernos salvado la vida, susurró Glyneth. Te las doy ahora, eres gallardo, gentil y valiente. Es natural que sea gallardo y gentil, repuso Drun, pues soy hijo de un príncipe y una princesa, pero no puedo afirmar que sea valiente. —¡Qué tontería! Solo una persona muy valiente pudo hacer lo que hiciste. Drun rió con amargura. Tocó su talismán. Las hadas sabían de mi falta de coraje y me dieron este amuleto del valor, sin él no me habría atrevido a nada. —No estoy tan segura, dijo Glyneth, punto. Con amuleto o sin él, te considero muy valiente. Es bueno oírlo, masculló Drun, punto. Ojalá fuera así. A todo esto, porque las hadas te dieron ese regalo. Nunca regalan nada. Viví con las hadas toda mi vida en Tripsisi, en el prado de Madeline. Hace tres días me echaron, aunque muchas me amaban y me dieron regalos. Alguien me deseó un mal y me engaño, de modo que al mirar atrás me gané siete años de mala suerte. Glyneth tomó la mano de Drun y se la apoyó en la mejilla. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Fue culpa de Farael, quien vive para cometer maldades. ¿Y qué me dices de ti? ¿Por qué estás aquí? Glyneth sonrió tristemente. Es una historia estremecedora. ¿Estás seguro de que quieres oírla? Quiero que me la cuentes. Excluiré las peores partes. Yo vivía en Ulflandia del Norte, en la aldea de Troxau. Mi padre era escudero. Vivíamos en una bonita casa con ventanas de vidrio y camas de pluma y un felpudo en el suelo de la sala. Desayunábamos huevos y potaje, almorzábamos salchichas y pollos asados y cenábamos una buena sopa con una ensalada de hortalizas. El conde Hulk regía la comarca desde el castillo Sfeg, estaba en guerra con los Ska, que ya se habían instalado en la costa norte. Al sur de Troxau está Poel y Tetz, un paso a través del Teachtag Teach hacia Dajau y un sitio codiciado por los Ska. Estos nos amenazaban a menudo, y el conde Hulk siempre los contenía. Un día cien caballeros Ska en caballos negros asolaron Troxau. Los hombres del pueblo se armaron y los hicieron retroceder. Una semana después un ejército de quinientos Ska en caballos negros llegó desde la costa y redujo Troxau. Mataron a mis padres y quemaron la casa. Yo me escondí en el heno con mi gato Pettis, y observé mientras cabalgaban de aquí para allá aullando como demonios. El conde Hulk llegó con sus caballeros, pero los Ska lo mataron, conquistaron la región y quizá también Poel y Tetz. Cuando los Ska se marcharon de Troxau, cogí unas monedas de plata y huí con Pettis. Los vagabundos casi me capturan dos veces. Una noche entré en un viejo cobertizo. Un gran perro me atacó rugiendo. En vez de huir, mi valiente Pettis atacó a la bestia y murió. El granjero vino a investigar y me descubrió. Él y su esposa eran gente amable y me ofrecieron un hogar. Yo ya estaba contenta, aunque trabajaba duramente en la despensa y también durante la trilla. Pero uno de los hijos empezó a asediarme y a sugerir una conducta impropia. Ya no me atrevía a ir sola hasta el cobertizo por temor a que me encontrara. Un día pasó una procesión. Se llamaban viudos de la vieja Gomar e iban en peregrinación a una celebración en Godwin-Efoiri, las ruinas del Capitolio de Vieja Gomar, en el linde del Gran Bosque, sobre el Teach-Tateachi en Dajau. Me uní a ellos y así me fui de la granja. Cruzamos las montañas sin problemas, y llegamos a Godwin-Efoiri. Acampamos junto a las ruinas y todo anduvo bien hasta que el día antes de la víspera del solsticio de verano supe cómo eran las celebraciones y qué tenía que hacer. Los hombres usan cuernos de cabra y de alce, nada más. Se pintan las caras de azul y las piernas de marrón. Las mujeres se trenzan hojas de fresno en el pelo y usan cinturones de 24 vallas de fresno en la cintura. Cada vez que una mujer conversa con un hombre, él le parte una de las vallas, la mujer a quien le rompen primero todas las vallas es declarada como la encarnación de la diosa del amor, Sobo. Me dijeron que por lo menos seis hombres planeaban ponerme la mano encima, aunque todavía no soy del todo mujer. Abandoné el campamento esa misma noche y me oculté en el bosque. Pasé por incontables sustos y peripecias, y al fin una bruja me atrapó bajo su sombrero y me vendió a Arbogast. El resto ya lo sabes. Los dos guardaron silencio, mirando el fuego. Ojalá pudiera viajar contigo y protegerte, dijo Drun, pero estoy agobiado por siete años de mala suerte, o eso temo, y no quisiera compartirlos contigo. Glynet apoyó la cabeza en el hombro de Drun. Con mucho gusto correría el riesgo. Se quedaron hablando toda la noche, mientras el fuego se apagaba una vez más. Había silencio dentro y fuera del castillo, solo interrumpido por unos ruiditos arriba, causados, según Glynet, por los fantasmas de niños muertos que corrían por el tejado. Por la mañana los niños desayunaron y luego irrumpieron en la habitación donde Arbogast guardaba sus objetos de valor, y encontraron un cofre con joyas, cinco cestos llenos de coronas de oro, preciosos cuencos de plata intrincadamente tallados con imágenes de los tiempos míticos, y muchos otros tesoros. Los niños retozaron y jugaron con las riquezas, creyéndose señores de vastas fincas, e incluso Firenze disfrutó vagamente del juego. Durante la tarde repartieron equitativamente los tesoros entre todos los niños salvo Nerulf, a quien no le dieron nada. Después de cenar puerros, ganso en conserva, pan blanco, mantequilla y un rico pastel de ciruelas con salsa de vino, los niños se reunieron alrededor del hogar para partir nueces y beber licores. Dacem, Pod, Folk, Arwild, Holaud, los Miedrun eran los varones, junto con el pobre Trasgo Nerulf. Las niñas eran Cretina, Soel, Bertrude, Firenze, Whittle y Glyneth. Los más jóvenes eran Arwild y Soel, los mayores, aparte de Nerulf, eran los Mie y Firenze. Durante horas deliberaron sobre las circunstancias y sobre el mejor camino para llegar a una comarca civilizada desde el bosque de Tentrevals. Pod y Holaud parecían conocer mejor el terreno. Según ellos, el grupo tenía que seguir por la carretera de ladrillo hacia el norte, hasta el primer río, que desembocaría por fuerza en el Murmel. Luego seguirían el Murmel hasta las tierras abiertas de Dachau, o quizá, con suerte, pudieran encontrar o comprar un bote, o incluso construir una balsa. Con nuestra fortuna podemos obtener fácilmente un barco y navegar cómodamente hasta las torres de Geady o no, si deseáramos, hasta Avalon o Pinopo. Finalmente, una hora antes de medianoche, todos se tendieron a dormir, todos menos Nerulf, que permaneció dos horas más mirando las brasas moribundas con el ceño fruncido. Capítulo 19 El día era fresco, el viento arrastraba cien nubes del Atlántico sobre el bosque. Trajinaron con empeño y el carro avanzó a buena velocidad por la carretera, mientras Nerulf lo seguía corriendo en el polvo. A mediodía el grupo se detuvo para comer pan, carne y cerveza, luego, continuó rumbo al norte y al este. Al caer la tarde la carretera entraba en un claro donde crecían malezas y manzanos atrofiados. A un costado había una pequeña abadía en ruinas, construida por misioneros cristianos de la primera ola de conversión. Aunque el techo estaba derrumbado, al menos la estructura ofrecía una apariencia de refugio. Los niños prepararon una fogata y comieron manzanas rugosas, pan, queso y berro y bebieron agua de un arroyo cercano. Prepararon lechos de hierba y descansaron con gratitud tras los esfuerzos de ese día. Todos se sentían felices y confiados, la suerte parecía sonreírles de nuevo. La noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana el grupo se preparó para reanudar la marcha. Nerulf se acercó a Run, la cabeza gacha y las manos entrelazadas sobre el pecho. Run, permíteme decir que el castigo que me has infligido era merecido. Nunca reparé en mi arrogancia hasta que me obligaron a hacerlo. Pero ahora mis defectos se me han revelado con claridad. Creo que he aprendido la lección y que soy una persona nueva, decente y honorable. Te pido pues que me devuelvas a mi condición natural, para que pueda empujar el carro. No quiero ninguna parte del tesoro, pues no la merezco, pero quiero ayudar a los demás a llegar a un sitio seguro con sus pertenencias. Si no crees adecuado acceder a mi solicitud, lo comprenderé y no te guardaré rencor. A fin de cuentas, la culpa fue solo mía. Aún así, estoy cansado de correr en el polvo todo el día, tropezando con guijarros y temiendo ahogarme en un charco. ¿Qué dices, Drun? Drun lo escuchó sin convicción. Cuando lleguemos a un sitio civilizado, te devolveré tu tamaño. Ah, Drun. No confías en mí, exclamó Nerulf. En ese caso, separémonos aquí y ahora, pues no sobreviviré otro día de correr y brincar detrás del carro. Sigue por la carretera hasta el gran Murmel y por sus orillas hasta las torres de Geadion. La mejor suerte para todos vosotros. Yo iré a mi propio paso, Nerulf se enjugó los ojos con un nudillo sucio. En alguna ocasión, quizá recorras una feria con tus finas ropas y veas un payaso batiendo un tambor o haciendo un acto ridículo, en tal caso, arrójale al pobre diablo una moneda. Podría ser vuestro viejo compañero Nerulf, siempre que sobreviva a las bestias de Tentrevals. Drun reflexionó durante mucho rato. ¿De veras te has arrepentido de tu conducta pasada? Me desprecio a mí mismo, exclamó Nerulf. Recuerdo con desdén al viejo Nerulf. En ese caso no tiene sentido prolongar tu castigo. Drun vertió una gota de la botella verde en una taza de agua. Bebe esto, recobra tu condición normal, conviértete en buen camarada del resto de nosotros, y quizá saques algún provecho de ello. Gracias, Drun. Nerulf bebió la poción y recobró su corpulencia normal. Sin pérdida de tiempo se abalanzó sobre Drun, lo desplomó, le quitó la espada de Asenach y se la ciñó a su cintura. Luego cogió la botella verde y la roja y las hizo añicos contra una piedra. Basta de esas tonterías, declaró Nerulf. Yo soy el más grande y el más fuerte, y de nuevo soy el que manda, pateó a Drun. De pie. Me dijiste que te habías arrepentido de tu conducta, exclamó Drun con indignación. Es verdad. No fui suficientemente severo. Los traté con demasiada indulgencia. Ahora las cosas serán diferentes. Hacia el carro, todos. Los asustados niños se reunieron alrededor del carro y esperaron mientras Nerulf cortaba una rama de aliso y le ataba tres cordeles en la punta para hacer un látigo tosco pero eficaz. En línea. Ladró Nerulf. Deprisa. Pod, Dafín, ¿qué os pasa? ¿Queréis probar el látigo? Silencio. Escuchad mis palabras con atención, porque no las repetiré. Primero, soy vuestro amo, y cumpliréis mis órdenes. Segundo, el tesoro es mío. Cada gema, cada moneda, hasta la última chuchería. Tercero, nuestro destino es Cloggech de Godelia. Los celtas hacen aún menos preguntas que los dauds, y no se inmiscuyen en los asuntos de nadie. Cuarto, Nerulf hizo una pausa y sonrió desagradablemente. Cuando yo estaba indefenso me pegasteis con palos. Recuerdo cada uno de esos golpes, y si algunos de los que me pegaron sienten un cosquilleo en la piel, es una premonición atinada. Vuestros traseros desnudos mirarán el cielo. Las ramas silbarán y aparecerán cardenales. Eso es todo lo que deseo decir, pero estoy dispuesto a responder preguntas. Nadie habló, aunque una idea cruzó la mente de Drun, los siete años apenas habían comenzado, pero la mala suerte ya atacaba con todas sus fuerzas. Ocupad vuestros sitios en el carro. Hoy nos moveremos deprisa, ágilmente. No como ayer, cuando vuestra marcha era descansada, Nerulf se encaramó al carro y se puso cómodo. En marcha. Deprisa. Las cabezas gachas, los talones en el aire hizo restallar el látigo. Pod. No muevas tanto los codos. Baffin, abre los ojos o nos harás caer en la zanja. Drun, con más gracia, muéstranos un paso elegante. Allá vamos en la hermosa mañana, y es un momento feliz para todos. Eh, ¿por qué vais más despacio? ¿Qué les pasa a las niñas, que corren como gallinas? Estamos cansadas, jade o Glynet. ¿Tan pronto? Tal vez sobreestime vuestra fuerza, pues parece tan fácil desde aquí. Y en cuanto a ti, no quiero que te fatigues, pues esta noche te someteré a otra clase de esfuerzo. Ja. Placer es para quien empuña el látigo. Adelante una vez más, a media marcha. Drun aprovechó un instante para susurrarle a Glynet. No te preocupes, no te causará daño. Mi espada es mágica y acude a mí cuando se lo ordeno. En el momento adecuado la llamaré y lo sorprenderé desprevenido. Glynet cabeceó con desconsuelo. A media tarde la carretera subió a una hilera de colinas bajas y los niños flaquearon ante el peso del carro, del tesoro y de Nerulf. Primero usando el látigo, luego desmontando y al fin ayudando a empujar, Nerulf colaboró para llevar el carro hasta la cima. Un tramo breve pero escarpado se interponía entre el carro y las costas del lago Lingolen. Nerulf cortó un pino con la espada de Drun y lo sujetó como un freno a la parte trasera del carro, y así pudieron llegar al pie del declive. Se encontraron en una margen cenagosa entre el lago y las oscuras colinas, cuando ya se ponía el sol. Varias islas emergían del lago, una de ellas era refugio de una pandilla de bandidos. Sus vigías ya habían visto el carro, y los emboscaron. Los niños, paralizados por un instante, huyeron hacia todas partes. En cuanto los bandidos vieron el botín, desistieron de perseguirlos. Drun y Glynet huyeron juntos hacia el este por la carretera. Corrieron hasta que les dolió el pecho y sintieron calambres en las piernas, luego se echaron en la alta hierba que bordeaba el camino para descansar. Poco después otro fugitivo se arrojó junto a ellos, Nerulf. Siete años de mala suerte, suspiró Drun. ¿Será siempre así? Basta de insolencias, jadeó Nerulf. Aún estoy al mando, por si lo has olvidado. Ponte de pie. ¿Para qué? Estoy cansado. No importa. Mi gran tesoro se ha perdido, aún así. Es posible que queden unas gemas ocultas en tu persona. De pie. Tú también, Glynet. Drun y Glynet se levantaron despacio. En el morral de Drun, Nerulf descubrió la vieja cartera y la examinó. Gruño de insatisfacción. Una corona, un florín, un penique, casi como nada arrojó la cartera al suelo. Con callada dignidad, Drun la recogió y la guardó de nuevo en el morral. Nerulf tanteó a Glynet, demorándose en los contornos de su cuerpo joven y lozano, pero no encontró objetos de valor. Bien, continuemos un rato. Tal vez encontremos un refugio donde pasar la noche. Los tres siguieron su camino, mirando por encima del hombro por si los perseguían, pero nadie apareció. El bosque se volvió denso y oscuro, los tres, a pesar de la fatiga, avanzaban a buen paso, y pronto llegaron nuevamente a tierras abiertas junto al Cenagall. El sol poniente resplandecía detrás de las colinas alumbrando el vientre de las nubes que flotaban sobre el lago arrojando una luz borrosa, dorada e irreal sobre las aguas. Nerulf reparó en un pequeño promontorio, casi una isla, que sobresalía a poca distancia en el Cenagall, con un saucellorón en la parte más alta. Se volvió a Drun con una mirada amenazadora. Glyneth y yo pasaremos la noche aquí, anunció. Tú puedes irte a otra parte y no regresar nunca. Y considérate afortunado, pues es a ti a quien debo agradecer los golpes que me dieron. Largo se dirigió al borde del Cenagall y con la espada de Drun empezó a cortar juncos para hacerse un lecho. Drun se alejó un poco y se detuvo a pensar. Podía recobrar a Dasenach en cualquier momento, pero no serviría de mucho. Nerulf podía correr hasta encontrar un arma, piedras grandes, un garrote, o simplemente podía ocultarse tras un árbol y retar a Drun a que lo atacara. En cualquier caso, Nerulf, con su tamaño y su fuerza, dominaría a Drun y podría matarlo. No te dije que te fueras, gritó Nerulf al verlo. Empezó a perseguirlo, y Drun se internó de inmediato en la densa arboleda. Allí encontró una rama caída y la partió para fabricar un largo y grueso garrote. Luego regresó al pantano. Nerulf se había internado en una zona donde los juncos eran gruesos y blandos. Drun le hizo una seña a Glyneth. Ella se acercó de inmediato y Drun le dio rápidas instrucciones. Nerulf se volvió y los vio a los dos juntos. ¿Qué haces aquí? Le gritó a Drun. Te dije que te fueras para no regresar. Me desobedeciste, y ahora te voy a sentenciar a muerte. Glyneth vio que algo se elevaba en el pantano detrás de Nerulf. Soltó un grito y señaló. ¿Crees que puedes engañarme con ese viejo truco? Río Nerulf respectivamente. Soy algo más que sintió algo blando en el brazo y al mirar vio una mano gris de dedos largos y nudosos y piel pegajosa. Nerulf se quedó rígido, luego, contra su voluntad, dio media vuelta y se encontró cara a cara con un exceptor. Soltó un grito ahogado y mientras retrocedía agitó la espada de Asenach, con la que había estado cortando juntos. Drun y Lineth huyeron de la costa hacia el camino, donde se detuvieron para observar. En el cenabal, Nerulf retrocedía ante el exceptor que avanzaba amenazándolo con los brazos en alto, las manos y los dedos arqueados. Nerulf trató de usar la espada y atravesó el hombro del exceptor, que soltó un siseo reprobatorio. El momento había llegado. ¡Dasenach, a mí! Gritó Drun. La espada saltó de los dedos de Nerulf y voló hasta la mano de Drun, que la guardó sombríamente en la vaina. El exceptor se abalanzó sobre el aullante Nerulf, lo abrazó y lo arrastró hacia el lodo. Rodeados por la oscuridad y bajo un cielo constelado de estrellas, Drun y Lineth treparon a la cima de una loma herbosa a poca distancia del camino. Juntaron hierba, prepararon un lecho agradable y estiraron sus fatigados cuerpos. Durante media hora miraron las grandes y suaves estrellas. Pronto sintieron sueño y, acurrucados, durmieron profundamente hasta la mañana siguiente. Tras dos días de viaje relativamente tranquilo, Drun y Lineth llegaron a un gran río, que en opinión de Lineth debía de ser el Murmel. Un macizo puente de piedra lo cruzaba y allí terminaba la antigua carretera de ladrillo. Antes de pisar el puente, Drun llamó tres veces al guardián pero nadie se presentó y pasaron el río sin contratiempos. Ahora tenían tres caminos para elegir. Uno conducía al este por la orilla del río, otro seguía corriente abajo junto al río, un tercero se desviaba hacia el norte, como si no tuviera ningún destino concreto. Drun y Lineth partieron rumbo al este, y durante dos días siguieron el río a través de paisajes de deslumbrante belleza. Lineth disfrutaba del hermoso tiempo. Piénsalo, Drun. Si de veras tuvieras mala suerte, la lluvia nos empaparía y la nieve nos congelaría los huesos. Ojalá pudiera creerte. No cabe ninguna duda. Y mira esas hermosas zarzamoras. Justo a tiempo para nuestro almuerzo. ¿No es eso buena suerte? Drun quería que lo convencieran. Eso parece. Desde luego. No hablemos más de maldiciones. Geline corrió hacia la espesura que bordeaba un pequeño arroyo que poco después se precipitaba por un declive en el murmel. Espera, exclamó Drun. Punto. O sabremos lo que es mala suerte, gritó dos puntos. ¿Nadie nos prohíbe comer estas zarzamoras? No hubo respuesta y los dos comieron zarzamoras hasta hartarse. Permanecieron un rato a la sombra. Ahora que casi hemos salido del bosque, dijo Geline, es momento de hacer planes. ¿Has pensado en lo que debemos hacer? Claro que sí. Viajaremos por todas partes para encontrar a mis padres. Si de veras soy príncipe, viviremos en un castillo e insistiré en que hagan de ti una princesa. Tendrás finas ropas, un carruaje y otro gato como Pettis. Geline, riendo, besó la mejilla de Drun. Me agradaría vivir en un castillo. Sin duda encontraremos a tus padres pues no hay tantos príncipes y princesas. Geline sintió sueño. Los párpados se le cerraban. Se puso a dormitar y Drun, inquieto, fue a explorar un sendero al borde del arroyo. Caminó un trecho y miró hacia atrás. Geline aún dormía. Caminó otro trecho, y otro. El bosque estaba silencioso, los árboles se erguían majestuosamente, los más altos que Drun había visto, para crear un luminoso dosel verde. El sendero cruzaba una pequeña colina rocosa. Drun, tretando hasta la cima, se encontró frente a un lago bajo los grandes árboles. Cinco dríades desnudas retozaban a orillas del lago, criaturas esbeltas de boca rosada y pelo castaño, senos pequeños, muslos delgados y cara inexpresablemente bella. Al igual que las hadas, no tenían vello público, al igual que las hadas, parecían hechas de un material menos tosco que la sangre, la carne y el hueso. Durante un minuto Drun las miró cautivado, de pronto se asustó y retrocedió despacio. Lo vieron. Quintineantes gritos de consternación le llegaron a los oídos. Descuidadamente arrojadas en la orilla, casi a los pies de Drun, estaban las cintas con que se sujetaban la melena marrón, un mortal que se adueñara de ellas tendría a la dríade en su poder, para satisfacer eternamente sus caprichos, pero Drun no lo sabía. Una de las dríades lo salpicó con agua. Drun vio que las gotas subían en el aire, chispeaban al sol y se convertían en abejas doradas que le picaban los ojos y zumbaban en círculos, impidiéndole ver. Drun gritó asombrado y cayó de rodillas. Dríades, me habréis cegado. Solo os vi por error. Me oís silencio. Solo el susurro de las hojas en la tarde. Dríades, exclamó Drun, con lágrimas en las mejillas, punto. Me dejaríais ciego por una ofensa tan pequeña. Silencio, definitivo y final. Drun avanzó a tientas por el sendero, guiado por el murmullo del arroyo. A medio camino se encontró con Glynet, quien, al despertar y no ver a Drun, había ido a buscarlo. Enseguida notó que estaba en apuros y se le acercó. Drun. ¿Qué te ocurre? Drun inhaló profundamente y trató de hablar con firmeza, pero la voz se le quebró a pesar de sus esfuerzos. He ido a dar un paseo por el sendero y he visto a cinco dríades que se bañaban en una laguna. Me salpicaron los ojos con abejas y ahora no veo, a pesar del talismán, Drun apenas podía contener su pesadumbre. Oh, Drun, Glynet se le acercó, punto. Abre bien los ojos. Déjame mirar. Drun se volvió hacia ella. ¿Qué ves? Es muy extraño, tartamudeo Glynet, punto. Veo círculos de luz dorada, uno alrededor del otro, con una flanja marrón en medio. Son las abejas. Me llenaron los ojos con miel zumbona y oscura. Mi querido Drun Glynet lo abrazó y lo besó, tratando de consolarlo, punto. ¿Cómo pudieron ser tan malvadas? Ya sé por qué, dijo él con desconsuelo, punto. Siete años de mala suerte. Me pregunto qué pasará luego. Será mejor que te vayas y me abandones. Drun. ¿Cómo puedes decir eso? Así, si caigo en una fosa, no caerás conmigo. Nunca te abandonaría. No seas tonta. Es un mundo terrible, por lo que he descubierto. Es lo único que puedes hacer por ti, e incluso por mí. Pero eres la persona que más amo en el mundo. De algún modo sobreviviremos. Cuando los siete años hayan terminado, solo nos quedará buena suerte para siempre. Pero estaré ciego, exclamó Drun, de nuevo con la voz quebrada. Bien, eso no es seguro. Si la magia te cegó, la magia te curará, ¿no te parece? Ojalá tengas razón, Drun aferró su talismán, punto. Que agradecido estoy por mi valor, aunque no pueda estar orgulloso de él. Sospecho que en el fondo soy un cobarde sin remedio. Con amuleto o sin él, eres el valiente Drun, y de un modo u otro nos las arreglaremos. Drun reflexionó un instante, luego extrajo su cartera mágica. Será mejor que tú lleves esto. Con mi suerte un cuervo bajará para arrebatármela. Glynet examinó la cartera y gritó con asombro. Nerulf la vació, y ahora veo oro, plata y cobre. Es una cartera mágica, y no debemos temer la pobreza mientras esta cartera esté a salvo. Glynet se la guardó en el corpiño. Tendré el máximo cuidado posible, miró camino arriba, punto. Tal vez debería ir a la laguna y decir a las dríades que han cometido un terrible error. Nunca las encontrarías. Son tan desalmadas como las hadas, o peor. Hasta podrían hacerte daño. Vayámonos de aquí. Al caer la tarde llegaron a las ruinas de una capilla cristiana construida por un misionero olvidado tiempo atrás. Al lado crecían un ciruelo y un membrillo, ambos cargados de fruta. Las ciruelas estaban maduras, los membrillos, aunque de grato aroma, sabían ácidos y amargos. Glynet cogió un montón de ciruelas, con las cuales merendaron. Glynet apiló hierba entre las ruinas mientras Drun permanecía sentado de cara al río. Creo que el bosque está menos denso, le dijo Glynet a Drun, punto. No targaremos mucho en estar entre gente civilizada. Luego tendremos pan y carne para comer, leche para beber y camas donde dormir. La puesta de sol refulgía sobre el bosque de Tentrevals, luego se desvaneció en la noche. Drun y Glynet se acostaron y se durmieron. Poco antes de medianoche asomó la luna, arrojó un reflejo sobre el río y brilló sobre la cara de Glynet, despertándola. Cálida y somnolienta escuchaba los grillos y las ranas, cuando a lo lejos hoy griega a un camborileo. El ruido creció y con él un retintín de cadenas, y los chirridos del cuero de las sillas de montar. Glynet se apoyó sobre el codo y vio a una docena de jinetes que se acercaban por la margen del río. Iban agazapados en las sillas, las capas al viento, el claro de luna alumbró las antiguas armaduras y los relucientes cascos de cuero negro. Uno de los jinetes, la cara hundida en la crin del caballo, se volvió para mirar a Glynet. La luna le iluminó la cara pálida, y luego la fantasma al procesión desapareció. El tamborileo murió a lo lejos. Glynet se recostó en la hierba y al fin se durmió. Al alba, se levantó en silencio y trató de arrancar una chispa a un trozo de pedernal que había encontrado, con el objeto de encender una fogata, pero no pudo. Dron despertó. Soltó un grito sobresaltado, y pronto lo ahogó. Con que no era un sueño, dijo al cabo de un instante. Glynet miró los ojos de Dron. Todavía se te ven los círculos dorados, dijo, dándole un beso, punto. Pero no te entristezcas, encontraremos un modo de curarte. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? La magia da, la magia quita. Sin duda tienes razón, dijo Dron con voz hueca, punto. En todo caso, no puedo hacer nada. Se puso de pie y casi de inmediato tropezó con una rama y se cayó. Estiró los brazos y se aferró a la cadena de donde colgaba su amuleto, provocando que ésta saltara por los aires. Glynet se le acercó corriendo. ¿Estás herido? Oh, tu pobre rodilla. Esta piedra tan afilada te ha hecho sangrar. No te preocupes por la rodilla, gruño Dron, punto. He perdido mi talismán. Se me soltó la cadena y ahora ha desaparecido. No escapará, dijo Glynet en tono práctico, punto. Primero te vendaré la rodilla y luego encontraré el talismán. Arrancó un girón de tela de su enagua y la bola herida con agua de un manantial. Dejaremos que esto se seque. Luego lo vendaré y te encontrarás mejor que nunca. Glynet, busca mi talismán, por favor. No podemos postergarlo. Imagínate que lo encontrara un ratón. Se convertiría en el más valiente de los ratones. Los gatos y los búhos echarían a correr, palmeó la mejilla de Dron, punto. Pero lo encontraré. Debe de haber caído por aquí. Se puso a andar a gatas, mirando palmo a palmo. Casi de inmediato vio el amuleto, pero el cabujón había golpeado contra una piedra y se había hecho trizas. ¿Lo ves? Preguntó Dron con ansiedad. Creo que está en esta mata de hierba. Glynet encontró un guijarro pequeño y liso y lo introdujo en el hueco. Ajustó el guijarro con una piedra más grande, metiéndolo dentro, punto. Aquí tienes. Déjame arreglar la cadena. Apretó el eslabón torcido y colgó el amuleto del cuello de Dron, para su gran alivio, punto. Listo. Está como nuevo. Los dos desayunaron ciruelas y continuaron caminando junto al río. El bosque se fue convirtiendo en un parque de arboledas separadas por prados donde altas hierbas ondeaban al viento. Llegaron a una cabaña desierta, un refugio para los pastores que se atrevían a llevar los rebaños a pastar tan cerca de los lobos y osos del bosque. Después de varios kilómetros llegaron a una agradable casa de piedra de dos pisos, llena de jardineras bajo las ventanas superiores. Un cerco de piedra rodeaba un jardín de no me olvides, pensamientos y escabiosas. En cada remate altas chimeneas se elevaban sobre la paja fresca y limpia. Más adelante se veía una aldea de casas de piedra grisa piñadas en un terreno pantanoso. Una mujer de vestido negro y delantal blanco desbrozaba el jardín. Se detuvo para mirar a Drun y Glynet, ladeó la cabeza y siguió trabajando. Cuando Glynet y Drun se acercaron al portón, una rechoncha y bonita mujer madura salió al porche. Bien, niños, ¿qué hacéis tan lejos de casa? Me temo que somos vagabundos, respondió Glynet. No tenemos hogar ni familia. La sorprendida mujer miró hacia el camino por donde habían venido. Pero si este camino no conduce a ninguna parte. Acabamos de atravesar el bosque de Tentrevals. Entonces un encanto os protege. ¿Cómo os llamáis? A mí me podéis llamar Melisa. Yo soy Glynet y él es Drun. Las dríades le pusieron abejas en los ojos y ahora no puede ver. Ah, qué pena. A menudo son crueles. Ven aquí, Drun, y déjame ver tus ojos. Drun se adelantó y Melisa estudió los anillos concéntricos de oro y ámbar. Conozco un par de trucos de magia, pero no tantos como una verdadera bruja, y no puedo hacer nada por ti. Tal vez puedas vendernos un poco de pan y queso, sugirió Glynet. Desde ayer solo hemos comido ciruelas. Desde luego, y no tenéis que pagar nada. Didas, ¿dónde estás? Aquí tenemos un par de niños hambrientos. Trae leche, mantequilla y queso. Entrad, niños. Creo que en la cocina encontraremos algo. Una vez que Drun y Glynet estuvieron sentados a la pulida mesa de madera, Melisa les sirvió pan y una suculenta sopa de oveja y cebada, luego un sabroso plato de pollo cocinado con azafrán y nueces, y al final queso y jugosas uvas verdes. Melisa se sentó junto a ellos y bebió té de hojas de Luisa. Sonreía al verlos comer. Veo que gozáis de buena salud, dijo, punto. Sois hermanos. Casi, dijo Glynet, punto. Pero en verdad no somos parientes. Ambos hemos sufrido contratiempos y nos creemos dichosos de estar juntos, pues ninguno de los dos tiene a nadie más. Ahora estáis en lejana Dachau, dijo Melisa con voz tranquilizadora, fuera del espantoso bosque, y sin duda todo os irá mejor. Eso espero. Estamos muy agradecidos por esta maravillosa comida, pero no queremos molestar. Con tu permiso, seguiremos nuestro camino. ¿Por qué tan pronto? Supongo que estáis cansados. Hay un bonito cuarto para Glynet arriba, y una buena cama en la guardilla para Drun. Cenaréis pan con leche y un par de pasteles, y luego podréis comer manzanas ante el fuego y contarme vuestras aventuras. Mañana, cuando estéis bien descansados, seguiréis vuestro camino. Glynet titubeó y miró a Drun. Quedaos, suplicó Melisa, punto. A veces me siento sola aquí, sin nadie más que la achacosa vieja Didas. No me importa quedarme, dijo Drun, punto. Tal vez puedas decirnos dónde encontrar a un mago poderoso, para extraer las abejas de mis ojos. Pensaré en ello, y también le preguntaré a Didas. Ella sabe un poco de todo. Temo que nos malcriarás, suspiro Glynet, punto. Los vagabundos no deben aficionarse a la buena comida y las camas blandas. Solo una noche. Luego un buen desayuno, y en marcha. De nuevo agradecemos tu bondad. En absoluto. Me agrada que unos niños tan guapos alegren mi casa. Solo os pido que no molestéis a Didas. Es muy vieja y un poco avinagrada, e incluso, lamento decirlo, extravagante. Pero si la dejáis en paz, no os molestará. Naturalmente, la trataremos con toda cortesía. No lo dudo, querida. Porque no vais afuera y disfrutáis del jardín hasta la hora de la cena. Gracias, Melissa. Los dos salieron al jardín, donde Glynet condujo a Drun de una flor a otra, para que disfrutara del aroma. Al cabo de una hora de pasear y oler las plantas, Drun se aburrió y se tendió en la hierba para adormitar al sol, mientras Glynet intentaba descifrar el misterio de un reloj de sol. Alguien le hizo una señal desde un lado de la casa, Glynet vio que era Didas, quien de inmediato le indicó que tuviera cautela, guardara silencio y se acercara. Glynet se le acercó despacio, pero se apresuró cuando Didas, impaciente, le indicó que lo hiciera. ¿Qué te ha dicho Melissa de mí? Preguntó Didas. Glynet titubeó, luego habló con franqueza. Nos ha dicho que no te molestáramos, que eras muy vieja y a menudo irritable, e incluso un poco imprevisible. Didas rió secamente. Esto tendrás oportunidad de juzgarlo por ti misma. Mientras tanto, escúchame bien, niña. No bebas leche en la cena. Yo distraeré a Melissa. Mientras ella habla conmigo arroja la leche en la pila, luego finge que has terminado. Después de la cena di que estás muy cansada y que te gustaría ir a la cama. ¿Entiendes? Sí. Si no me haces caso, correrás peligro. Esta noche, cuando la casa esté en silencio, y Melissa esté en su taller, te daré explicaciones. ¿Lo harás? Sí. A decir verdad, no parece sabinagrada ni extravagante. Así me gusta. Hasta luego, entonces. Ahora debo seguir desbrozando el jardín. Estas malezas crecen apenas las arranco. Pasó la tarde. Al caer el sol, Melissa los llamó para cenar. En la mesa de la cocina puso una hogaza crujiente, mantequilla y una fuente de setas en salmuera. Ya había servido la leche para Linet y Drun, también había una jarra por si querían más. Sentaos, niños, dijo Melissa. ¿Tenéis las manos limpias? Bien, comed todo lo que queráis, y bebed la leche. Es buena y fresca. Gracias, Melissa. Desde el cuarto contigo llegó la voz de Didas. Melissa, ven enseguida. Quiero hablar contigo. Más tarde, Didas, más tarde. Pero Melissa se levantó y caminó hasta la puerta. En un instante Linet vació las dos tazas de leche. Finge que bebes de la taza vacía, le susurró a Drun. Cuando Melissa regresó, tanto Glinet como Drun aparentaban beber leche de sus tazas. Melissa no dijo nada, sino que dio media vuelta y no les prestó más atención. Glinet y Drun comieron una rebanada de pan con mantequilla, luego Glinet simuló un bostezo. Estamos cansados, Melissa. Si no te importa, nos gustaría ir a acostarnos. Desde luego, Glinet. Lleva a Drun hasta su cama, y tú ya sabes dónde está tu cuarto. Glinet, vela en mano condujo a Drun hasta la guardilla. Este preguntó dubitativo. ¿No tienes miedo de estar sola? Un poco, pero no mucho. Ya no puedo luchar, se lamentó Drun. Aún así, si te oigo gritar acudiré. Glinet bajó a su cuarto y se tendió en la cama con la ropa puesta. Poco después apareció Didas. Ahora está en su taller. Tenemos unos segundos para hablar. Ante todo, debo decirte que Melissa, como se hace llamar, es una bruja perversa. Cuando yo tenía 15 años, me dio leche drogada para beber, luego se transfirió a mi cuerpo, el que usa hoy. Yo, una niña de 15 años, quedé alojada en el cuerpo que usaba Melissa, una mujer de unos 40 años. Eso ocurrió hace 25 años. Esta noche cambiará mi cuerpo de 40 años por el tuyo. Tú serás Melissa y ella será Glinet, solo que ella te dominará y terminarás tus días como su esclava, tal como yo. Drun tendrá que trabajar acarreando agua desde el río hasta el huerto. Ahora está en el taller preparando la magia. ¿Cómo podemos detenerla? Preguntó Glinet con voz trémula. Quiero hacer algo más que detenerla, escupió Didas, punto. Quiero destruirla. Yo también. ¿Pero cómo? Ven conmigo, deprisa. Didas y Glinet corrieron hacia la pocilga. Había un cerdo joven tendido en una sabana. Lo he lavado y drogado, dijo Didas, punto. Ayúdame a llevarlo arriba. Una vez en el cuarto de Glinet, vistieron al cerdo con una bata y una cofia, y lo pusieron en la cama, de cara a la pared. Deprisa, susurró Didas, punto. Ella llegará pronto. Entremos en el armario. Apenas habían cerrado la puerta cuando oyeron pasos en la escalera. Melissa, con un vestido rosa y una vela roja en cada mano, entró en el cuarto. Un par de incensarios colgaban de unos ganchos sobre la cama, Melissa les acercó la llama y ambos despidieron un homo acre. Melissa se acostó en la cama junto al cerdo. Colocó una barra negra entre su cuello y el cuello del cerdo, y luego pronunció un encantamiento. Yo en ti. Tú en mí. Pronto, deprisa, cambiemos así. Besadaya. El cerdo chilló de pronto al encontrarse en el cuerpo no drogado de Melissa. Didas saltó del armario, arrastró al cerdo al suelo, y empujando a la antigua Melissa a la pared se recostó junto a ella. Puso la barra negra sobre su cuello y el de Melissa. Inhaló el humo de los incensarios y pronunció el encantamiento. Yo en ti. Tú en mí. Pronto, deprisa, cambiemos así. Besadaya. De inmediato el cuerpo de la vieja Didas emitió los chillidos del asustado cerdo. Melissa se levantó de la cama y le habló a Lynette. Calma, niña. Todo está hecho. He vuelto a mi propio cuerpo. Me han arrebatado mi juventud y mis años mozos, y nadie podrá devolvérmelos. Ahora ayúdame. Primero llevaremos a la antigua Didas a la pocilga, donde al menos se sentirá segura. Es un cuerpo viejo y enfermo y pronto morirá. Pobre cerdo, murmuró Lynette. Llevaron a la criatura que antes era conocida como Didas a la pocilga y la ataron a un poste. Luego, al regresar a la alcoba, arrastraron el cuerpo del cerdo, que empezaba a reaccionar. Melissa lo ató a un árbol fuera de la casa y luego le arrojó una olla de agua fría. El cerdo despertó de inmediato. Intentó hablar, pero su lengua y su cavidad bucal volvían incomprensibles los sonidos. Se puso a gemir de terror y pesadumbre. Toma ya, bruja, dijo la nueva Melissa. No sé cómo luzco a través de tus ojos de cerdo, ni cuánto puedes oír con tus orejas, pero tus días de brujería han terminado. A la mañana siguiente Lynette despertó a Drun y le contó los episodios de la noche anterior. Drun sintió pena por no haber participado, pero contuvo la lengua. La legítima Melissa preparó un desayuno de perca frita, recién cogida del río. Mientras Drun y Lynette comían llegó el ayudante del carnicero. Melisa, ¿tienes algo para vender? Claro que sí. Un buen cerdito de un año, que no necesito. Lo encontrarás atado a un árbol en el fondo. No prestes atención a sus extraños gruñidos. Arreglaré cuentas con tu amo en mi próxima visita al pueblo. De acuerdo, Melisa. Vi el animal al llegar y parece estar en excelentes condiciones. Con tu permiso, continuaré con mis tareas. El chico del carnicero se marchó y desde la ventana le vieron arrastrar el cerdo por el camino. Casi inmediatamente después, Lynette dijo cortésmente. Creo que nosotros también deberíamos marcharnos, pues hoy debemos viajar mucho. Haced lo que os parezca, dijo Melisa. Hay mucho trabajo que hacer, de lo contrario os pediría que os quedárais más tiempo. Un momento, se fue de la habitación y pronto regresó con una moneda de oro para Drun y otra para Lynette. Por favor, no me deis las gracias. Estoy abrumada de felicidad por conocer nuevamente mi propio cuerpo, que fue sometido a tan mal uso. Por temor a perturbar la fuerza mágica que residía en la vieja cartera, guardaron las monedas de oro en la cintura de los pantalones de Drun. Luego se despidieron de Melisa y siguieron viaje por carretera. Ahora que estamos a salvo, fuera del bosque, podemos empezar a hacer planes, dijo Lynette. Punto. Primero, encontraremos a un hombre sabio, que nos dirigirá hacia uno aún más sabio, que nos conducirá hacia el primer sabio del reino, y él ahuyentará las abejas de tus ojos. Y luego. ¿Y luego qué? ¿Aprenderemos lo que podamos sobre príncipes y princesas, y quién puede tener un hijo llamado Drun? Me contentaré con sobrevivir a siete años de mala suerte. Cada cosa a su tiempo. Ahora, en marcha. Adelante, un paso, otro, otro. Allí está la aldea, y si hemos de creer en esa señal, se llama Wuken. Delante de la posada de la aldea, un viejo sentado en un banco mondaba largos rizos claros de un trozo de aliso verde. Glynette se le acercó con timidez. Señor, ¿quién es considerado el hombre más sabio de Wuken? El viejo reflexionó durante el tiempo requerido para rasurar dos exquisitos rizos de madera de aliso. Daré una respuesta franca. Ten en cuenta que Wuken parece plácida y tranquila, pero el bosque de Tentreval se yergue a poca distancia. Una malvada bruja vive a un kilómetro camino arriba y arroja su sombra sobre Wuken. La aldea más cercana es Lumar, a una distancia de 6 kilómetros. Cada uno de estos kilómetros está dedicado a la memoria del salteador que hace tan solo una semana hizo suyo ese kilómetro bajo el liderazgo de Hanton Cortagargantas. La semana pasada los seis se reunieron para celebrar el santo de Hanton, y fueron capturados por Númin ante el captor de ladrones. En la encrucijada de los 3 kilómetros descubrirás nuestro hito más célebre y más curioso, el viejo 6 de un trago. Directamente al norte, apenas fuera de la aldea, hay un conjunto de dólmenes, dispuestos para formar el laberinto adentro-afuera, cuyo origen se desconoce. En Wuken reside un vampiro, un comedor de veneno, y una mujer que conversa con las serpientes. Wuken debe ser la aldea más variada de Dajau. He sobrevivido aquí 80 años. ¿Qué más se necesita para declararme el hombre más sabio de Wuken? Señor, parece ser el hombre que buscamos. Este muchacho es el príncipe Drun. Las dríades enviaron abejas doradas para colocarle círculos zumbones en los ojos, y está ciego. Dinos quién puede curarlo o, en caso contrario, a quién podemos preguntar. No puede recomendar a nadie que esté cerca. Es magia de hadas y se debe curar con un hechizo de hadas. Busca a Rodion, rey de las hadas, que lleva un sombrero verde con una pluma roja. Apodérate de su sombrero y él tendrá que hacer lo que le pidas. ¿Cómo podemos encontrar al rey Rodion? De verdad, es muy importante. Ni siquiera el hombre más sabio de Wuken conoce la respuesta a ese acertijo. A menudo visita las grandes ferias, donde compra cintas, cardenchas y otras bagateras. Una vez lo vi en la feria de Tinkwo, un alegre y viejo caballero a lomos de una cabra. ¿Siempre monta una cabra? Preguntó Glynet. Rara vez. ¿Entonces cómo se lo reconoce? En las ferias hay cientos de alegres caballeros. El viejo rasuró un rizo de su rama de aliso. Sin duda, ese es el eslabón débil del plan, dijo. Tal vez un hechicero sea más útil. Está Tamurelo de Paroli, y Quaz, junto a Ruluater. Tamurelo exigirá un trabajo agobiante, que requerirá una visita a los confines de la Tierra, un nuevo defecto en el plan. En cuanto a Quaz, está muerto. Si tienes algún medio para resucitarlo, creo que se comprometería a cualquier cosa. Tal vez, dijo Glynet con desánimo. ¿Pero cómo? Ya, ya. Has notado el defecto. Aún así, quizá se solucione con un plan astuto. Eso digo yo, el hombre más sabio de Buken. Una matrona de cara severa salió de la posada. Ven, abuelo. Es la hora de la siesta. Luego podrás permanecer despierto un par de horas esta noche, pues la luna despunta tarde. Bien, bien. La luna y yo somos viejos enemigos, le explicó a Glynet. La malvada luna envía rayos de hielo para congelarme la médula, y yo me esfuerzo para evitarlos. Planeo hacer una gran trampa para la luna en aquella colina, y cuando la luna venga a caminar, espiar y atisbar para encontrar mi ventana, echaré el cerrojo y ya mi leche no se cuajará en las noches de luna. Ya es hora, abuelo. Despídete de tus amigos y ven a tomar la sopa de pata de vaca. Drun y Glynet se alejaron de Buken en silencio. Buena parte de lo que dijo parecía sensato, dijo al fin Drun. Eso me pareció, dijo Glynet. Más allá de Buken, el río Murmel viraba hacia el sur, y el camino atravesaba una región de bosques y de sembradíos de cebada, centeno y forraje. Plácidas granjas dormitaban a la sombra de robles y olmos, todas construidas con el basalto gris de la zona y con techos de paja. Drun y Glynet caminaron un kilómetro, luego otro, cruzándose con tres viajeros en total, un niño que llevaba caballos, un arriero con un rebaño de cabras y un latonero ambulante. Por el aire llegaba un hedor cada vez más fuerte, primero en hálitos y ráfagas, luego con una intensidad violenta y repentina, tan penetrante que Glynet y Drun se pararon en seco en la carretera. Glynet tomó la mano de Drun. Ven, caminaremos deprisa y así lo dejaremos atrás pronto. Los dos trotaron camino arriba, conteniendo el aliento para no sentir esa pestilencia. Cien metros después llegaron a una encrucijada con una horca al lado. Un letrero, que señalaba a este y oeste, norte y sur, rezaba. Bleu a low. Tres, Tambi. Dos, Woken. Tres, Lumar. Tres. Seis hombres muertos colgaban del patíbulo recortándose contra el cielo. Glynet y Drun pasaron deprisa, pero se detuvieron de nuevo. En un tronco bajo estaba sentado un hombre alto y delgado de cara larga y delgada. Vestía ropa oscura pero no llevaba sombrero, el pelo, ennegrecido y lacio, se le pegaba al cráneo angosto. Glynet pensó que tanto las circunstancias como el hombre eran siniestros y habría seguido de largo sin nada más que un cortés saludo, pero el hombre alzó un largo brazo para detenerlos. Por favor, queridos, ¿qué noticias hay de Woken? Mi vigilia ha durado tres días y estos caballeros murieron con el cuello inusitadamente duro. No oímos noticias, señor, salvo la referente a la muerte de seis bandidos, que ya debes conocer. ¿Por qué esperas? Preguntó Drun, con conmovedora simplicidad. Jaui rió agudamente el hombre flaco. Una teoría propuesta por los sabios asegura que cada nicho de la estructura social, por estrecho que sea, encuentra quien lo llene. Confieso que tengo una ocupación tan específica que ni siquiera ha adquirido un hombre. Para decirlo con simpleza, espero bajo el patíbulo hasta que cae el cadáver, y entonces tomo posesión de las ropas y pertenencias valiosas. Encuentro poca competencia en este campo. Es una tarea aburrida, y nunca me volveré rico, pero al menos es honesta y tengo tiempo para soñar. Interesante, dijo Glynette, punto. Que tengas suerte. Un momento, el hombre estudió las rígidas siluetas colgantes, punto. Creí que hoy tendría al número dos. Tomó una herramienta que estaba apoyada contra el patíbulo, una vara larga con punta bifurcada. Tanteó la cuerda por encima del nudo y la sacudió con fuerza. El cadáver quedó colgado como antes, punto. Mi nombre, por si queréis saberlo, es Naboth, y a veces me conocen como Nave Langosto. Gracias. Ahora, si no te importa, seguiremos nuestro camino. Esperad. Voy a decir algo que os puede resultar interesante. Allí, número dos en orden, cuelga el viejo Tonker el carpintero, que metió dos clavos en la cabeza de su madre, cuello duro hasta el final. Mira, señaló con la vara, y su voz adquirió un tono didáctico. La magulladura roja. Esto es común y habitual en los primeros cuatro días. Luego aparece una mancha carmesí, seguida por esa palidez de tiza, que indica que el objeto está por caer. Por estos indicios he intuido que Tonker estaba maduro. Bien, suficiente por hoy. Tonker caerá mañana y después del Pilbane el bailarín, quien asaltó en los caminos durante trece años, y hoy estaría asaltando si Numinante el captor de ladrones no lo hubiera descubierto dormido y Pilbane no hubiera bailado su última giga. Luego está Cam el granjero. Un leproso pasó ante sus seis hermosas vacas lecheras, en esta misma encrucijada, y las seis se secaron. Como es ilegal derramar sangre de leproso, Can lo empapó con aceite y le prendió fuego. Se dice que el leproso llegó de aquí al humar en sólo catorce zancadas. Numinante interpretó la ley con un exceso de rigor y ahora Can cuelga en el aire. El número seis es Bosco, cocinero de buena reputación. Durante muchos años sufrió las afrentas del noble y viejo Tremoy. Un día, con espíritu maligno, orinó la sopa de su señor. Ahí. Tres camareros y el repostero fueron testigos. Ahí. Allí cuelga Bosco. Y el siguiente, preguntó Glynet, interesada contra su voluntad. Nab el angosto tocó los pies oscilantes con su vara. Este es Pyrrishwaf, un salteador de extraordinaria percepción. Podía mirar a un probable cliente, así bajó la cabeza y clavó los ojos en Druncoma o así clavó la misma mirada penetrante en Glynet. Al instante adivinaba el lugar donde su cliente llevaba sus pertenencias, y era una habilidad muy útil. Nab la dio la cabeza, lamentando el fallecimiento de un hombre tan talentoso. Drun se llevó la mano al cuello, para asegurarse de que su amuleto estuviera seguro, casi sin pensarlo, Glynet se tocó el corpiño donde había escondido la cartera mágica. Nab el angosto, que aún miraba el cadáver, no pareció darse cuenta. Pobre Pyrrishwaf. Numinante lo capturó en la flor de la vida, y ahora espero sus ropas, y con ansiedad, debo añadir. Pyrrishwaf solo vestía lo mejor y exigía triple costura. Tiene mi estatura, y tal vez yo mismo use las prendas. ¿Quién es el último cadáver? Él, no vale mucho. Borceguíes, ropas remendadas tres veces y carentes de todo estilo. Este patíbulo se conoce como 6 de un trago. Tanto la ley como la costumbre prohíben que se cuelgue a 5 o a 4 o 3 o 2 o 1 de esa antigua viga. Un fugitivo desgraciado llamado Jouder Orejas Grises robó huevos a la gallina negra de la viuda de Odd, y Numinante decidió usarlo como ejemplo, y así puso un sexto para 6 de un trago. Y por primera vez en su vida Jouder Orejas Grises cumplió una función. Fue a la muerte, si no feliz, al menos como un hombre cuya vida brinda un servicio final, cosa que no todos podemos afirmar. Glynet asintió dubitativamente. Los comentarios de Nau se estaban volviendo demasiado líricos, y ella se preguntó si no se estaría divirtiendo a costa de ambos. Tomó el brazo de Drun. Ven. Aún nos faltan 3 kilómetros para Lumar. 3 kilómetros seguros, ahora que Numinante ha limpiado el camino, dijo Nabel Angosto. Una última pregunta. ¿Puedes decirnos dónde hay una feria donde se reúnan hombres sabios y magos? Por supuesto. 50 kilómetros después de Lumar está la ciudad de Abelainer, donde una feria evoca los festivales de los druidas. Estad allí en dos semanas, cuando los druidas celebran Lugrasa. Glynet y Drun continuaron la marcha. A 800 metros un salteador alto y delgado salió de una mata de zarzamoras. Llevaba una capa larga y negra, un sombrero chato y negro de ala muy ancha, y un paño también negro le tapaba toda la cara salvo los ojos. En la mano izquierda empuñaba una daga. Alto, gritó, punto. Dadme vuestras pertenencias u os cortaré la garganta de oreja a oreja. Se acercó a Linnet, le hundió la mano en el corpiño y le arrancó la cartera de su cálido esconderijo entre ambos senos. Luego se volvió a Drun y blandió la daga. Tus bienes, rápido. Mis bienes no te interesan. Claro que sí. Me declaro poseedor del mundo y de todos sus frutos. Quien usa mis bienes sin permiso provoca la más intensa de mis iras. No es esto justicia. Drun, desconcertado, no supo qué responder. Entretanto el salteador le arrebató el amuleto del cuello. ¿Qué es esto? Bien, lo averiguaremos más tarde. Ahora seguid vuestro camino humildemente, y tened más cuidado en el futuro. Linnet, en osco silencio, y Drun, sollozando de rabia, continuaron la marcha precedidos de una gran risotada. Jawi. Luego el salteador se perdió entre las matas. Una hora después, Linnet y Drun llegaron a la aldea Lumar. Fueron de inmediato a la posada del ganso azul, donde Linnet preguntó dónde podía encontrar a Luminante el captor de ladrones. Por los caprichos de Fortunatus, encontraréis a Luminante en el comedor, bebiendo cerveza de un cuenco del tamaño de su cabeza. Gracias, señor. Linnet entró en el comedor con cautela. En otras posadas la habían sometido a indignidades, besos ebrios, palmadas en las nalgas, sonrisas y cosquillas. En el mostrador había un hombre de estatura mediana, con aire de delicada sobriedad desmentido por el tazón del que bebía su cerveza. Linnet se le acercó confiadamente. Este no parecía un hombre que se tomara libertades. ¿Eres Luminante? ¿Qué quieres, muchacha? Quiero denunciar un delito. Habla. Ese es mi oficio. En la encrucijada conocimos a un tal Nabot, o Nabel Angostó, quien esperaba que cayeran los cadáveres para quitarles la ropa. Hablamos un rato, luego seguimos nuestro camino. A menos de un kilómetro, salió del bosque un salteador que nos quitó todo lo que teníamos. Querida mía, dijo Luminante, quien nos robó fue nada menos que el gran Janton corta gargantas. La semana pasada colgué a seis de sus compinches. Él quería quitarles los zapatos para su colección. La ropa le importa un bledo. Pero nos habló de Tonker el carpintero, Bosco el cocinero, el ladrón Pirrisuaz y otro cuyo nombre no recuerdo. Es posible. Asolaban la campiña con Janton, como una jauría de perros salvajes. Pero Janton abandonará esta región para instalarse en otra parte. Algún día lo colgaré también, pero, debemos gozar de estos placeres cuando se presentan. No puedes enviar una partida a buscarlo, preguntó Drun. Cogió mi amuleto y nuestra cartera de dinero. Podría, dijo Luminante, ¿pero de qué serviría? Tiene esconderijos por todas partes. De momento, lo único que puedo hacer es alimentaros a expensas del rey. Enríe. Ofrece a estos niños la mejor comida. Una de esas gordas gallinas del espetón, una buena tajada de carne y otra de pastel, considera para digerirlo. Al instante, Luminante. Una cosa más, dijo Glynet. Punto. Como ves, las hadas del bosque han cegado a Drun. Nos aconsejaron que buscáramos a un mago que solucionara el problema. ¿Puede sugerirnos a alguien que pueda ayudarnos? Luminante bebió un buen trago de cerveza. Sé de tales personas, dijo tras reflexionar, pero solo de oídas. En este caso no puedo ayudaros, pues no sé nada de magia, y solo los magos conocen a otros magos. Janton sugirió que visitáramos la feria de Abelainer y averiguáramos allí. Es un buen consejo, a menos que se proponga asaltaros de nuevo en el camino. Veo que Enríe os ha servido una buena comida. Disfrutadla. Abatidos, Drun y Linnett siguieron a Enric hasta la mesa que les había preparado. Aunque les ofrecía lo mejor, no le encontraban sabor a la comida. Vanas veces Linnett abrió la boca para decirle a Drun que solo había perdido un vulgar guijarro, que su piedra mágica se había hecho trizas, pero tantas otras la cerró, avergonzada de confesar su engaño. Enric les indicó el camino a Abelainer. Y colina arriba y valle abajo durante 25 kilómetros, luego atravesad el bosque de Beari y las tierras flacas, pasando las colinas lejanas, después seguid el río Sam hasta Abelainer. Tardaréis unos cuatro días. Me imagino que no tenéis mucho dinero. Tenemos dos coronas de oro, señor. Permitidme cambiar una por dos florines y peniques y tendréis menos dificultades. Con ocho florines de plata y veinte peniques de cobre tintineando en una pequeña bolsa de paño, y con una sola corona de oro a salvo en el pantalón de Drun, ambos emprendieron el camino hacia Abelainer. Cuatro días después, hambrientos y doloridos, Drun y Linnett llegaron a Abelainer. No habían tenido contratiempos salvo por un episodio cerca de la aldea Mod. A medio kilómetro de la ciudad oyeron quejidos que venían de la zanja del borde del camino. Corrieron a mirar y descubrieron a un hombre viejo y tullido que se había desviado de la carretera y había caído en una mata de bardana. Drun y Linnett lo sacaron de allí con gran esfuerzo y lo llevaron hasta la aldea, donde se desplomó en un banco. Gracias, niños, dijo, punto. Si he de morir, mejor aquí que en una zanja. Pero por qué debes morir, preguntó Linnett, punto. He visto gentes vivas en peores condiciones. Tal vez, pero estaban rodeadas por seres queridos o eran capaces de trabajar. Yo no tengo un cobra y nadie me contrata, así que moriré. Linnett llevó a Drun aparte. No podemos abandonarlo aquí. Tampoco podemos llevarlo, dijo Drun con voz hueca. Lo sé. Mucho menos podría irme dejándolo allí, desesperado. ¿Qué quieres hacer? Sé que no podemos ayudar a todos los que encontramos, pero podemos ayudar a esta persona. La corona de oro, sí. Drun, sin decir palabra, extrajo la moneda del pantalón y se la dio a Linnett. Ella se la llevó al viejo. Es todo lo que podemos darte, pero te ayudará por un tiempo. Mis bendiciones para ambos. Drun y Linnett fueron a la posada y descubrieron que todos los cuartos estaban ocupados. El depósito del establo está lleno de heno fresco, y podéis dormir allí por un penique. Si me ayudáis una hora en la cocina, os daré de comer. En la cocina, Drun peló habichuelas y Linnett fregollas hasta que el posadero entró. Está bien, está bien. Veo mi reflejo en ellas. Venid, os habéis ganado la cena. Los llevó a una mesa en un rincón de la cocina y les sirvió primero una sopa de puerros y lentejas, luego trozos de cerdo asado con manzanas, pan y salsa, y de postre un melocotón a cada uno. Se fueron de la cocina cruzando el comedor, donde parecía haber una gran celebración. Tres músicos con tambores, un caramillo y un doble laud tocaban alegres canciones. Entre los presentes, Linnett descubrió al viejo tullido a quien habían dado la moneda de oro. Ahora estaba ebrio y bailaba enérgicamente alzando ambas piernas en el aire. Luego abrazó a la camarera y ambos bailaron una danza extravagante de un lado a otro del salón. El viejo ceñía la cintura de la camarera con un brazo y con el otro alzaba un cuenco de cerveza. —¿Quién es ese viejo? —preguntó Linnett a uno de los curiosos. —Cuando lo vi por última vez estaba moribundo. Es Lodolf el pícaro y está tan moribundo como tú o como yo. Se va de la ciudad, se instala cómodamente junto al camino. Cuando pasa un viajero, se pone a gemir lastimeramente, y a veces los viajeros lo traen a la ciudad. Lodolf llorquea y se queja hasta que el viajero le da un par de monedas. Hoy debe de haber encontrado a un dignatario de las Indias. En tristecida, Linnett condujo a Drun al establo, y subieron por la escalera hasta el pájar. Allí contó a Drun lo que había visto en el comedor. Este se enfureció. Apretó los dientes y arqueó las comisuras de la boca. —Desprecio a los mentirosos y embaucadores, Linnett rió de mala gana. —Drun, no nos amarguemos. No diré que aprendimos una lección, porque es posible que mañana hagamos lo mismo. Con muchas más precauciones. Es verdad. Pero al menos no tenemos por qué avergonzarnos de nosotros mismos. De moda a Belainer el camino los llevó por un variado paisaje de bosque y campo, montaña y valle, pero no sufrieron daños ni sobresaltos, y llegaron a Belainer al mediodía del quinto día de viaje. El festival aún no había comenzado, pero ya estaban construyendo puestos, pabellones y plataformas. Linnett, de la mano de Drun, evaluó las actividades. Parece que aquí habrá más mercaderes que gente común. Quizás se vendan cosas entre ellos. Es verdaderamente alegre, con todos los martillazos y bandegas. —¿Qué es ese olor tan delicioso? Preguntó Drun. —Me recuerda el hambre que tengo. A unos 20 metros un hombre con sombrero blanco está friendo salchichas. Admito que el olor es tentador, pero solo tenemos 7 florines y algunos peniques, y espero conservarlos hasta que podamos ganar más dinero. —¿El vendedor de salchichas vende mucho? —Parece que no. —Entonces tratemos de conquistarle clientes. —Muy bien, ¿pero cómo? —Con esto, Drun extrajo su gaita. —Buena idea. —Glinnett condujo a Drun hasta el puesto. —Ahora toca. —Susurró. —Valientes melodías, alegres melodías, hambrientas melodías. Drun se puso a tocar, al principio lenta y tímidamente, y luego sus dedos parecieron moverse por sí solos, volando sobre el instrumento, que emitió adorables y estridentes melodías. La gente se detenía a escuchar alrededor del puesto, y muchos compraban salchichas, así que el vendedor estuvo muy atareado. Al rato Glinnett se acercó al vendedor. —Por favor, ¿puedes darnos salchichas? —Tenemos mucha hambre. —Después de comer, tocaremos otra vez. A mi entender, es un buen trato. El vendedor les dio pan y salchichas fritas, y Drun tocó de nuevo, gigas y toda clase de danzas que hacían vibrar los talones y temblar la nariz con el aroma de las salchichas fritas. Al cabo de una hora, el vendedor había agotado toda su mercancía, por lo que Glinnett y Drun se alejaron del puesto. A la sombra de un carromato había un hombre alto y joven de hombros fuertes y anchos, piernas largas, nariz grande y ojos claros y grises. Tenía pelo lacio de color arena, pero no llevaba ni barba ni bigote. Cuando Glinnett y Drun pasaron junto a él, se les acercó. —Me ha gustado mucho tu música —le dijo a Drun. —¿Dónde adquiriste tanta habilidad? —Es un don de las hadas de Tripsi. —Me dieron la gaita, una cartera con dinero, un amuleto para el valor y siete años de mala suerte. —He perdido la cartera y el amuleto, pero conservo la gaita y la mala suerte, que me sigue como un mal olor. —Tripsi está lejos, en Layones. —¿Cómo habéis llegado aquí? —Viajamos a través del gran bosque —dijo Glinnett. —Drun descubrió a unas dríades que se estaban bañando desnudas. —Enviaron abejas mágicas a sus ojos y ahora no puede ver, hasta que ahuyentemos las abejas. —¿Y cómo pensáis hacerlo? —Nos aconsejaron que buscáramos a Rodion, rey de las hadas, y cogiéramos su sombrero, lo cual lo obligaría a hacer nuestra voluntad. —Es un buen consejo. —Pero antes debéis encontrar al rey Rodion, lo cual no es sencillo. —Se dice que frecuenta las ferias, un alegre caballero con sombrero verde —dijo Glinnett. —Ya es algo para empezar. —Ya lo creo. —Mirad. —Allá va uno. —Y aquí viene otro. —No creo que ninguno de ellos sea el rey Rodion —dijo dubitativamente Glinnett. —Por cierto, no es ese borracho, aunque es el más alegre de los dos. —En todo caso, tenemos otro consejo, buscar la ayuda de un archimago. —De nuevo, ese consejo es más fácil de dar que de seguir. —Los magos se esfuerzan por aislarse de lo que de otro modo sería una incesante procesión de suplicantes mirándoles las caras abatidas, añadió dos puntos. —Aún así, puede haber un modo de evitar estas dificultades. —Me presentaré. —Soy el Dr. Fidelmas. —Recorro Dajau en este carromato tirado por dos caballos milagrosos. —El letrero del flanco explica mi ocupación. —Glinnett leyó. —Dr. Fidelius. —Gran gnóstico, vidente, mago, curo las rodillas flojas. —Analizo y resuelvo misterios, pronuncio encantamientos en idiomas conocidos y desconocidos. —Especialista en analgésicos, emplastos, roborantes y despumáticos. —Quinturas para aliviar la náusea, la picazón, el dolor, el malestar, la caspa, las bubas y úlceras. —Especialidad en rodillas flojas. —Glinnett, mirando al Dr. Fidelius, preguntó tentativamente. —¿Deberás eres mago? —Claro que sí, dijo el Dr. Fidelius. —Mira esta moneda. —La tengo en mi mano y riega, de repente, ¿dónde está la moneda? —En tu otra mano. —No. —Ahí está, en tu hombro. —Y mira. —Tienes otra en tu otro hombro. —¿Qué dices a esto? —Maravilloso. —Puedes curar los ojos de Drun. —El Dr. Fidelius negó con la cabeza. —Pero conozco a un mago que puede hacerlo y, según creo, lo hará. —Fantástico. —¿Nos llevarás a él? —De nuevo el Dr. Fidelius negó con la cabeza. —Ahora no. —Tengo asuntos urgentes en Dachau. —Luego visitaré a Margen el mago. —¿Podemos encontrar a ese mago sin tu ayuda? —preguntó Drun. —Jamás. —El camino es largo y peligroso, y él protege bien su intimidad. —Los asuntos de Dachau te llevarán mucho tiempo, preguntó tímidamente Glynett. —Lo ignoro. —Tarde o temprano un hombre visitará mi carromato, y luego. —¿Y luego qué? —Supongo que luego visitaremos a Margen el mago. —Mientras tanto venid conmigo. —Drun tocará la gaita para atraer gente, Glynett venderá emplastos, polvos y amuretos, y yo observaré la multitud. —Eres muy generoso, dijo Glynett, pero ni Drun ni yo sabemos nada de medicina. —No importa. Soy un charlatán. —Mis remedios son inútiles, pero los vendo a bajo precio y habitualmente dan tanto resultado como si los hubiera prescrito el mismo Irkomus Galienus. —Olvidad vuestras prevenciones, si las tenéis. —Las ganancias no son suculentas pero siempre comeremos buena comida y beberemos buen vino, y cuando llueva estaremos protegidos dentro del carromato. —Las hadas me condenaron a siete años de mala suerte, murmuró Drun. —Puedo contagiarte a ti y a tus negocios. —Drun vivió la mayor parte de su vida en un castillo de hadas hasta que lo echaron con la maldición sobre su cabeza, explicó Glynett. —Fue el trasgo Falael quien lo provocó, dijo Drun, cuando yo me iba. —Se la devolvería si pudiera. —La maldición debe conjurarse, declaró el Dr. Fidelius. —Tal vez convendría buscar al rey Rodion, después de todo. —Si tocas tu gaita mágica, sin duda se acercará a escuchar. —Y entonces, pregunto Glynett. —Debéis quitarle el sombrero. —Rugirá y amenazará, pero al fin hará vuestra voluntad. Glynett reflexionó con el ceño fruncido. —Parece rudo robarle el sombrero a un extraño, dijo. —Si me equivoco, el caballero rugirá y me amenazará, y luego me perseguirá, me atrapará y me dará una paliza. —Desde luego, eso es posible. —Combino Fidelius. —Como ya he dicho, muchos caballeros alegres usan sombrero verde. Aún así, se puede reconocer al rey Rodion por tres indicios. Primero, sus orejas no tienen lóbulos y son puntiagudas. Segundo, sus pies son largos y estrechos, con largos dedos. Tercero, sus dedos están unidos por membranas, como las de una rana, y tienen uñas verdes. Además, se dice que cuando uno se le acerca, despide olor, no a sudor y ajo, sino a zafrán y amento de sauce. —Por tanto, Glynette, debes permanecer alerta. Yo también estaré observando, y es posible que entre ambos nos adueñemos del sombrero de Rodion. Glynette abrazó a Drun y le besó la mejilla. —¿Has oído? Debes tocar lo mejor que puedas y tarde o temprano el rey Rodion se acercará. Luego nos desharemos de tus siete años de mala suerte. Solo la buena suerte lo atraerá. Así que tendré que esperar siete años. Para entonces seré viejo y achacoso. —Drun, no seas ridículo. La buena música siempre derrota la mala suerte, no lo olvides. —Estoy de acuerdo con eso —dijo el Dr. Fidelius. —Ahora, venid conmigo. Tenemos que hacer algunos cambios. El Dr. Fidelius llevó a dos niños a ver a un mercader que vendía zapatos y ropa. Al ver a Drun y Glynette alzó las manos en el aire. Y del cuarto trasero. Los criados les prepararon tinas de agua tibia y jabón aromático bizantino. Drun y Glynette se desvistieron y se lavaron. Los criados les llevaron toallas y camisas de lino, y luego ambos niños se vistieron con ropa nueva y elegante, pantalones azules, una camisa blanca y una túnica oscura para Drun, un vestido verde claro para Glynette, con una cinta verde oscuro para el pelo. Empacaron otras prendas en una caja y las enviaron al carromato. El Dr. Fidelius los miró aprobatoriamente. ¿Dónde están esos dos vagabundos? He aquí a un gallardo príncipe y a una bella princesa. Glynette rió. Mi padre era sólo un escudero de Troxau, en Ulflandia, pero el padre de Drun es un príncipe y su madre es una princesa. ¿Quién te lo dijo? Preguntó el Dr. Fidelius a Drun con interés. Las hadas. El Dr. Fidelius habló despacio. Si eso es verdad, y quizá lo sea, eres una persona muy importante. Tu madre puede haber sido Suldrun, princesa de liones. Lamento decirte que está muerta. ¿Y mi padre? No sé nada de él. Es una figura bastante misteriosa.